Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes, viaje a otra dimensión, aquí el misterio jamás se oculta, con la conducción del Dr. Anthony Choi, sean ustedes bienvenidos, adelante doctor. Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. El investigador Rafael Mercado Benavente de la Asociación Peruana de Ufología pudo obtener en exclusiva todos los videos de las cámaras de seguridad y esta noche estará con nosotros. Esta noche justamente trataremos el tema Incidente OVNI en Hunter Arequipa. Hola, soy Anthony Choi, tu programa Viaje a otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Buenas noches queridos viajeros dimensionales, empezamos el episodio 809 con este hecho que queremos informar a todos ustedes y que inmediatamente la Asociación Peruana de Ufología, APU, que es la red de información OVNI más importante del Perú, tuvo a bien inmediatamente trasladarse a la zona para saber de qué se trataba. Tal como lo dije, miércoles 28 de septiembre, cuatro cámaras de seguridad de la localidad de Hunter. Hunter es un distrito de Arequipa. Justamente nuestro querido operador Jimmy Roy Calla lo debe conocer. ¿En Hunter? Ah, es de Hunter, claro. Es una zona pues muy bonita, muy interesante, pero como en todo el Perú a veces el tema de la inseguridad ciudadana también está en todo el Perú y también en Arequipa, en Trujillo, en todo sitio. Y hay mucha chacra, me dicen, ¿no? Yo la verdad que no lo conozco. Y han puesto entonces, la municipalidad de Hunter ha puesto un sistema de cámaras de seguridad pues muy grande. Me dicen que son más de 40 cámaras de seguridad por diferentes partes de la localidad. Y lo que ha sido instalado para combatir contra la inseguridad ciudadana se ha convertido en un insólito instrumento para detectar OVNIs. Lo que ocurrió el miércoles 28 de septiembre fue que cuatro cámaras de seguridad de la municipalidad de Hunter captaron desde diferentes ángulos y diferentes lugares un objeto que sobrevolaba en completo silencio la ciudad. A muy baja altura, a muy alta altura, en total oscuridad, brillando intensamente, prendía y apagaba luces, la gente pensó que era un avión, a veces cuando estaba muy bajo no era un avión, estuvo largos minutos parado en el mismo sitio, luego desaparecía, aparecía en otro lugar. Y en realidad se calcula que ha estado más de una hora por toda la ciudad de Arequipa. O sea, fue captado por las cámaras de seguridad del distrito de Hunter, pero en realidad el cálculo es que estuvo en todo Arequipa, dando vueltas por todo durante más de una hora. Según nos informan, el informe que tenemos preliminar, que ya lo tenemos aquí, hubo una cámara que a las siete y once de la noche lo detectó encima de la posta Javier Llosa García. Luego, una segunda cámara a las siete y veintiséis de la noche lo detectó en la asociación trece de agosto en Arequipa. En una tercera cámara a las siete y cincuenta y dos de la noche que lo detectó en la zona de Chilpiniquilla. Y otra cámara a las ocho y dos lo detectó en la zona de Ulpis. O sea, a toda punta que ha sido el mismo objeto, pero apostado o visto en diferentes lugares. A unas cámaras, lo vamos a ver justamente las imágenes más adelante, han detectado que el objeto se mueve lentamente, pero siempre de manera ascendente. Otras cámaras han captado en otra parte de Arequipa cuando el objeto estaba completamente inmóvil. Otra cámara lo ha visto cuando era una especie de dos objetos, muy juntos, porque eran dos fuentes de luz. La luz era tan, pero tan potente, que estas cámaras no detectan estrellas, por el brillo bajo que tienen las estrellas, pero sí detectaban este objeto. Inmediatamente, Rafael Mercado Benavente, que es nuestro joven y talentoso investigador de misterios, periodista de profesión, se está constituyendo uno de los más importantes ufólogos del Perú, y de hecho, el más importante ufólogo e investigador de Arequipa, se constituyó a la zona, a la municipalidad, y pudo obtener en exclusiva todas las imágenes originales de las cámaras de seguridad. Esta noche vamos a conversar con Rafael Mercado Benavente, porque nos va a contar los detalles de su investigación, de la investigación preliminar, lógicamente, que ha iniciado para saber qué es lo que ha pasado en Hunter. Él me adelantó que la investigación está abierta, que no se descarta nada, la posibilidad de que sean drones, por ejemplo, podría ser, o cualquier otra explicación, pero, digamos, la alta anomalía del evento implica de que podremos también explorar otras posibilidades. Así que esta noche, Rafael Mercado Benavente, desde Arequipa, y este es interesantísimo, videos de Cámara de Seguridad del Consejo Distrital de Hunter, en el cual se ha dictado este avistamiento OVNI. ¿Qué es lo que sobrevoló el miércoles 28 de septiembre en Arequipa? Yo lo que le dije a Rafael, le dije, bueno, en realidad la instalación de las Cámaras de Seguridad es relativamente reciente. Lo que podría caber la posibilidad es que siempre estos avistamientos sean dados en Arequipa, lo que pasa es que antes no había Cámaras de Seguridad que estuvieran apostadas en diferentes partes de la ciudad. Entonces, esta noche, justamente, sábado de OVNIs, tenemos este tema para todos ustedes cuando tratemos el caso de los avistamientos OVNI en Hunter, que lo hemos titulado de Incidente OVNI en Hunter, Arequipa. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, la línea de garantía de provincia, 0800-24802, 0800-24802. Jimmy Roy Calla, operando, ¿no? Arequipeño él, ¿no? ¡Sí! Y Yudi Rodríguez, ¡ay, dejante! Y Yudi Rodríguez, nuestra encantadora productora, está esta noche con nosotros para ver este tema y otros temas. Empezamos a recibir su llamada, al 212-5353, 212-5353, la línea gratuita de provincias, 0800-24802, 0800-24802. Y, ¿cómo no? Saludamos a toda la República Mexicana, a todos nuestros nuevos viajeros dimensionales de México, que nos escuchan a través de la señal de Tercer Milenio, el canal de televisión de Jaime Auzán. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, para también la República Mexicana. Un fuerte abrazo para todos mis amigos mexicanos. Si pronto habrá novedades con respecto a México, debo decirle que se había pauteado inicialmente una entrevista con el destacado e importante investigador latinoamericano, mundial, Jaime Auzán, pero hemos decidido, para ser un poco más completa, realizarla la próxima semana, donde vamos a conversar con él acerca de ese tan polémico tema de la investigación OVNI. Así que vamos a estar con Jaime Auzán la próxima semana. Ocho y catorce de la noche, tenemos llamadas. ¡La primera llamada! ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! ¡Hola, qué tal! ¿Con quién te hubo el gusto? ¿Cómo estás, doctor? Y con David, desde el callado. David, te pido un gran favor, que bajes el volumen de tu radio y o televisor. Bájalo, por favor. Ya está. Ya está. Muy bien. Sí, mire, ve, yo hace tiempo lo llamé a usted para contarles una situación, creo que usted me devolvió la llamada, creo, creo. A ver, a ver, David. Es que cuando yo estuve en coma una semana que vi la luz y todo eso. Ah, sí, 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 me estoy acordando. Ya, mire, ve, sucede que hay otra cosa que no me acordaba. A ver. Que cuando estaba en la sala de internado, de visitas, y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿quién es ese señor, esa señora que están ahí? ¿Quién es? Y es que está allá el señor con ropa antiguo, así, pero, y me seguía la corriente, o sea, no, también acompañé para visitarte y todo eso, ¿no? Claro. Este, pero yo veía a otra gente, o sea. Cuando estabas en estado de coma, cuando estabas despierto. Estaban, pero sí, yo le decía, mamá, están metidos en la pared, le decía. Metidos en la pared. Están metidos en la pared. Mire, doctor, aquí le paso a mi mamá para que la, para que la, para que la, ah, ya, ok, ok, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Quiere hablar o no quiere hablar? Vente, no quiere hablar tu señora madre. Ah, no, no quiere hablar. Sí. Bueno, bueno. Pero, pero, o sea, mira, vamos a hacer una cosa, David, vamos a hacer una cosa, porque queremos seguir escuchándote, pero justo estamos en el corte, del cambio de bloque. Quédate con nosotros y continuamos después con tu historia tan interesante. Ocho y dieciséis de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de, Capital. Hola, soy Antony Choy. Es tu programa, viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, retomando el tema, pues, del incidente Omni de Hunter, es un incidente, pues, muy interesante, que lo estuvimos tratando justamente el día de ayer, y por eso que estamos explorando esta posibilidad y de acuerdo a este avistamiento, y de acuerdo al informe de nuestro querido investigador aliquipeño, Rafael Mercado Benavente. En este momento, todo apunta, según el que está Rafael, de que es un caso muy complicado, porque, evidentemente, hay imágenes de la cámara de seguridad que, aparentemente, esto podría ser un avión, por las luces estroboscópicas, pero hay otras imágenes en las cuales, la verdad, eso no parece un avión. O sea, definitivamente, el movimiento que hace, el vuelo rasante, un avión no puede apagar todas sus luces, para ponerse totalmente en oscuridad. Yo creo que, y Rafael Mercado tiene la palabra con respecto a este tema, yo creo que acá se han dado una serie de factores, que es como una hipótesis un poco atrevida, de que se detectó algo anormal, algo en los cielos de Arequipa, que no tiene una explicación, y que, en ese momento, se pusieron las pilas, todas las cámaras de seguridad, que tienen, pues, un procedimiento rutinario, ordinario, pero al ver esto, se pusieron las pilas, se pusieron a rastrear toda la ciudad, y ahí se tropezaron con otras luces, que son propias del, el aeropuerto de Arequipa, ¿no es cierto? del, 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 de colaje, la, la, la llegada, la, la partida de aviones, en vuelos nocturnos, que llegan a Arequipa en vuelos nocturnos, ¿cómo no? Entonces, pero que paralelamente a eso, se juntó con este otro fenómeno, que hasta el momento, no tiene explicación, ¿no? Como decía Rafael, él en un momento, ha atribuido, son muy cuidadosos, en la asociación peronofología, son muy cuidadosos, en, en el tema de decir, de que ha sido, eh, un fenómeno aéreo, anómalo de origen extraterrestre, no, 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 hay una anomalía, hay que investigarla, pero hay que, eh, reseñarla, hay que señalarla, y por eso que, eh, retomamos el, el caso de Omni Hunter, en Arequipa. Bien, queridos amigos, el tema que nos ocupa esta noche, es otro que está, pero también igual de interesante, igual, con respecto al tema del, el fenómeno Omni. Cuando yo estuve en el año dos mil trece, en, en Washington DC, en el, en la, 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 Judicias Ciudadanas para la Desclasificación, que es un evento en el cual, se invitó, a cuarenta y cuatro, eh, personalidades, del, que están vinculadas al tema Omni, políticos, eh, militares, eh, investigadores, eh, de las grandes potencias, y bueno, estuve la suerte de ser invitado, a, 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 a ese, a ese evento, eh, para mí era, eh, es como si un niñito estuviera en Disneylandia, ¿no? O sea, yo tenía ahí frente a mí, a toda la gente que yo admiro, que leo, que vamos a cabo, libros, que sacó investigaciones, que los veía en History Channel, a uno ya los conocía, lógicamente, de otros congresos, pero uno de ellos, que no lo conocía, eh, era el capitán de la, de la Fuerza Aérea Norteamericana, eh, en retiro, Robert Sala, ¿no? Un señor, que en el año sesenta y siete, tuvo una experiencia muy, pero muy interesante, él estaba a cargo, de, una serie de, misiles con cabeza nuclear, ¿no? Eh, y estaba a cargo del, de todo el procedimiento, del cuidado, el mantenimiento, o sea, el manejo de esto, ustedes saben la, la gran responsabilidad, que está en sus manos, de este, de este capitán, ¿no es cierto? De la Fuerza Aérea, Robert Sala, y él contó una experiencia, después ya en el retiro, una experiencia, que luego fue, corroborada por documentación oficial, que el dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y siete, aparecieron objetos voladores no identificados encima de la base nuclear en la que él estaba acantonado, o sea, la base de Malmström en Estados Unidos, y lo que sucedió a continuación fue algo impresionante, los ovnis se pusieron encima de la base, uno de ellos encima de la base y otro a cierta distancia, y en total desactivaron de manera, no tiene explicación, dieciséis misiles con cabeza nuclear, o sea, lo dejaron, no operativos, inoperativos, o sea, lo desactivaron, o sea, le dejaron como si fueran pedazos de chatarra, o sea, y eso fue algo que fue reportado, fue declarado por él, y en estos años, lo ha sostenido. Lo que vamos a ver en este programa de esta noche, al cual hemos titulado, el caso Malmström, incidente ovni en una base atómica, es las declaraciones que él hizo justamente en el evento, al cual yo asistí, en The Citizen Herring, hemos conseguido en exclusiva, eso no está en YouTube, no está en ningún sitio, hemos conseguido la intervención del capitán Robert Sala, justamente declarando ante un comité integrado por ex congresistas norteamericanos, tenemos ya la traducción al español, en el que él cuenta con lujo de detalles, lo que pasó esa noche. Ahora, muchos podrían decir, bueno, en realidad, será que los extraterrestres, no quieren que haya guerra, y que haya paz, y por eso desactivan, no lo sabemos, pero lo que sucedió, sucedió, y sobre ese tema, hay libros, inclusive, el cual yo conozco autores, que han relevado, y consignado, más de 100 casos de desactivación, de misiles nucleares, y no solamente en el caso de Estados Unidos, también en el caso ruso, en el caso chino, se sabe que también ha habido el mismo tema, entonces es un tema muy interesante, porque ustedes saben, el tema ovni, el tema polémico, cómo no va a ser polémico después del caso Pachacamac, imagínense, este, y, y, pero, hay muchas historias, muchas pruebas, de que este fenómeno, no solamente existe, sino que se comporta de manera inteligente, y una de ellas, justamente, es el caso Malmström, que esta noche, vamos a tratar, en exclusiva, para ustedes, queridos amigos, y luego, quiero anunciarles también, que hace unos días, me llamaron, un equipo de la televisión japonesa, de un popular programa de misterios en el Japón, que está integrado en un equipo, allá son muy organizados, un equipo de investigadores japoneses, desde el tema ovni, el tema paranormal, etcétera, y me dijeron que querían venir al Perú, porque habían leído acerca de mí, bueno, del trabajo que hacemos acá en el Perú, del programa Viaje a otra dimensión, de las experiencias que tenían, y también como no, del caso Pachacamac, así que, han hecho un viaje, no a la China, sino desde el Japón, del otro lado del mundo, han venido hasta acá, y bueno, conversamos con ellos, y los invité a que colaboraran conmigo, en las investigaciones que vengo realizando, sobre el caso Pachacamac, que para mí, no está cerrado, ahí han aparecido nuevas pruebas, y los he invitado, y hemos estado haciendo una serie de pruebas con ellos, muy muy interesantes, la verdad que, no podemos hablar mucho del tema, porque lógicamente hay una cierta reserva, por el programa de televisión, que va a salir allá en Japón, pero los, decidí invitarlos, invitarlos aquí, al programa Viaje a otra dimensión, a que estén con nosotros, y comenten un poco acerca de, este, cómo les está llamando la atención, en el Perú, los casos que están sucediendo en el Perú, este, y cómo ellos están haciendo la investigación, del caso Pachacamac, cuál es su opinión, con respecto a él, a este caso, este, bueno, al estilo japonés, muy minuciosos, muy pacientes, muy, con todos los detalles, ¿no? Y, bueno, ha sido un placer trabajar estos días, al lado de ellos, y vamos a tener en la próxima secuencia, cómo no, con ellos, para que, para que conversen, y les comenten, acerca, de sus impresiones, acerca del fenómeno ovni en el Perú, y sobre todo, en el tema del caso Pachacamac. Así que, en la próxima secuencia, tenemos con ellos, cómo no, aquí con este equipo, de la televisión japonesa, conversando con nosotros. En este momento, abrimos la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen, al 212-5353, 212-5353, la línea garantía de provincia, 0800-24802, 0800-24802, para que, como siempre hacemos, nos llamen, en esta primera hora, el tema es libre, nos comenten, acerca de aquella experiencia, que tenga que ver, con lo paranormal, el fenómeno ovni, la casa encantada, los monstruos, al estar en el Perú, etcétera, etcétera, Daniel de la Victoria, nos llama en estos momentos, hola Daniel, ¿cómo estás? Siendo que, siendo que nos llama, aló, buenas noches, hola, Daniel, para que no parezca, que estás llamando, desde Ganímedes, baja el volumen de tu radio, y o televisión, por favor, a ver, ¿estás ahí? parece que se fue, bienvenido a Capital, Daniel, bueno, parece, no sé qué pasó, se desmayó, aló, buenas noches, otra llamada, ¿qué tal doctor? Le hablo de Arequipa, muy bien, desde Arequipa, ¿cuál es su nombre, mi querido caballero? Justo de Hunter, lo hicimos en el programa ayer, pero antes que nada, ¿cuál es tu nombre, amigo? Javier. Ah, bueno, me dijiste Javier, pero Javier de Arequipa, dime Javier, nosotros hicimos ayer el programa, y hoy hicimos una reseña, al principio de nuestro programa, acerca de Hunter, dime una cosa, Javier, ¿ustedes fueron testigos de algo, o no vieron nada? Me voy a ser sincero, yo estuve dentro de una casa, en una reunión, pero tengo vecinos, que son chacaderos, y han visto, desde varios puntos, y se fijaron en un solo aparato. Ah, ¿era un solo aparato? Sí, ellos han estado en un diámetro de, digamos, en la zona es una aullada, tiene alturas y bajadas. Ya. Entonces ellos han visto, han dicho que sí, efectivamente han ido a regar en la noche, y han visto esa iluminación. Ah, caramba, y lo que me está diciendo, Javier, es que lo vieron en diferentes puntos de la ciudad de Arequipa. No, 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 en el distrito de Hunter. Ah, en diferentes puntos del distrito de Hunter. El estático, de ahí se ha movido. No era un helicóptero, tampoco no ha sido un avión. No era un helicóptero, ni un avión, según te han comentado. Sí, ellos han visto, no han comentado. Ya, y dime una cosa, Javier, te dijeron cómo era, que tenía una forma, algo por el estilo. Decían que no era un avión, porque este un avión tiene lucecitas. El este era una forma cólica, era un tipo farol. Ah, caramba, qué interesante. O sea, iluminaba. Ya. No era un avión, definitivamente, no era un avión. Se ha visto también las fotos de los diarios, que no era un avión. Oye, Javier, a mí me contó ayer el investigador Rafael Mercado, de Arequipa, de Apo Arequipa, me dice que en Hunter, es un distrito muy interesante, porque ocurren muchas cosas raras, dicen, ¿no? Fenómenos paranormales, fenómenos omnis. ¿Es eso, Javier? Estamos con los cerros de Cerro Verde, que tenemos el volcán, el Pichu Pichu, y al frente tenemos al Misty. Ok. Y por esas zonas, hay unas rutas que ven luces que calen, y hacen un recorrido exagigante, y todo se aparece. Ah, caramba. ¿Y tú has visto eso, Javier? Sí, yo sí he llegado a ver una oportunidad. Ah, caramba. ¿Y por qué crees que en Hunter pasará eso, tanto? ¿Aló? Aló, sí, dígame usted. No, digo, te preguntaba, ¿por qué crees que en Hunter ocurre, estos fenómenos con tanta frecuencia, digamos? No, historiadamente no, no, no muy frecuente, pero es raro, porque cuando pasan estos fenómenos, a los, a los, tienen, se presentan algo de temblores, así. Ajá. Coinciden, coinciden, ¿no? Coinciden. Pero no creo en eso, digo, francamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Javier, bueno, gracias, gracias por contarnos esta historia desde Arequipa, los que nos escuchan a través del 95.9 FM y el 1030 AM, y que pronto, y ya estoy con ganas, muchas ganas de estar allá en Arequipa, sea la que, bueno, me gusta mucho Arequipa, vamos a estar pues con el, el Forum 2016, el 22 de octubre, más adelante vamos a dar toda la información. Tenemos otra llamada, aló, buenas noches. Bien, Aiden, aló. Aló. Aló, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te llamas? Doctor, mi nombre es Aiden. Aiden, ¿de dónde le llamas Aiden? De Magdalena. De Magdalena, cuéntanos, Aiden, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, doctor, bueno, es verdad, muy entusiasmado porque entró mi llamada, es la primera vez que entró mi llamada, yo lo sigo hace bastante tiempo. Sí. Escucho todos los fines de semana su programa, es súper interesante. Gracias. Doctor, sí, justo, sé que en esta hora es un tema libre, así que le voy a contar una experiencia que me pasó hace bastantes años. Bueno, yo ahorita, yo tengo treinta y dos años. ¿Ya? Bueno, treinta y tres, acabo de cumplir treinta y tres. Ajá, el número mágico, treinta y tres. Sí, sí, doctor. Y bueno, esta experiencia me pasó cuando yo tenía nueve años en mi casa, en la casa que vivo actualmente, que es en Magdalena también. Lo que sucedió fue que yo vivía con mis padres normales, era bueno, era en ese tiempo todavía, era hijo único. Y recuerdo que era un viernes, un jueves o viernes me fui a dormir a eso de las nueve de la noche. Ya. Y más o menos como a eso de las, calculando más o menos cerca de la medianoche. Ya. De la nada me despierto, me despierto. Sí. Ya obviamente todos estaban dormidos, todos estaban oscuros. Ajá. Pero yo siempre dormía con una lámpara, una lámpara, este, con una lucecita bastante baja, bastante baja. Ok. Entonces, resulta que cuando volteo para el lado izquierdo de mi cama, Sí. Veo una silueta de una persona, aparentemente varón. Ya. Bastante alto, bastante alto, más o menos, yo calculo de unos dos metros aproximadamente de estatura. Una silueta. Pero estaba arrodillado al costado de mi cama. Ya. Estaba arrodillado al costado de mi cama y era como si estuviera, digamos, en una posición de rezo, rezando. Como rezando al pie de tu cama. Como rezando al pie de tu cama. Así es, así es, yo estaba echado, yo estaba, yo lo vi. Pero, ¿tú estabas totalmente despierto, Eiden? ¿Tú estabas totalmente despierto? Sí, sí, yo justo me desperté porque justo había calculado, había puesto mal un reloj despertador que tenía en ese tiempo, era bastante antiguo, no sé, ese tiempo. Y por error sonó a esa hora, eso hizo que me despierte. Ya. Y en ese momento al voltear, vi a esta sombra, porque no tenía color ni nada, sino que era toda negra, oscura. Ya. Y se notaba a pesar de la luz térmica que tenía en mi cuarto. Wow. Y bueno, me quedé espantado realmente con eso. Yo, como todo niño, quizás, lo digo, lo primero que hice fue taparme con el puro de cama. Ok. A pasar algunos segundos y dije, no, tengo que verlo. Ya. Volví a destaparme y seguí esa cosa a mi costado. Ya. De ahí en adelante, y bueno, obviamente yo, este, simplemente ya cerré los ojos por unos minutos más. Ajá. Al volver a abrirlos, ya no estaba. Ya no estaba. Se desapareció. Ok. Se desapareció. Pero bueno, a raíz de este momento en adelante, más o menos unos meses adicionales, ajá. yo lo primero que hice al día siguiente fue contarle a mis padres, pero bueno, no, 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 no me creyeron tanto. No te creyeron. Pensaron que había sido una pesadilla, un sueño, o qué sé yo. Sí, sí. Pero lo que vi realmente fue real y en verdad estaba Diego asustado. Aiden, te pasó una sola oportunidad, digamos. Solamente me pasó, sí, solo una vez. Una sola vez. Solo una vez. Menos mal, menos mal. Muy bien. Sí, solo una vez. Y bueno, ya de ahí, ya mis padres dijeron, como son católicos ambos, vean de repente ir a misa, o qué sé yo, cosas por el estilo, que es el consejo más. Sí. Yo te digo una cosa, Aiden, a veces estos temas paranormales, a veces no es que una casa esté pesada, nada, sino a veces se presentan una oportunidad y de ahí nunca más. Ahora, ¿por qué pasa eso? No lo sabemos. Y hay otros fenómenos paranormales en los cuales se presentan cíclicamente, o sea, se presentan una temporada, un mes, dos meses, y después aparece, pasa un año y vuelve nuevamente, o sea, y hay otros lugares en los que permanentemente ocurre, ¿no? Bueno, Aiden, muchísimas gracias, gracias por tu comentario. Ocho y treinta y tres de la noche, hora mágica, en Viajo a Tres Dimensión, ya regresamos con nuestro programa y con este equipo de la televisión japonesa en el cual vamos a conversar. Ya regresamos. Hola, soy Antoni Choy, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, cada cierto tiempo vienen investigadores de todo el mundo, ¿no es cierto?, periodistas de todo el mundo, para ver acerca de los casos que hay con respecto a los misterios de nuestro país, del Perú, ¿no? Es un país, como ustedes saben, que en los cuales tanto los temas misteriosos, paranormales, el tema ovni, se dan con mucha intensidad y eso llama la atención a periodistas, investigadores de todo el mundo. Está con nosotros el señor Tomohide Maeda, él es el director de la televisión japonesa y director de un programa de la televisión japonesa que justamente se dedica a esta temática, la temática de los misterios, el tema del fenómeno ovni, lo paranormal, y según me cuenta, es un programa que tiene mucha audiencia en el Japón, ¿no? y justamente está con nosotros y ha venido acá al Perú un poco interesado por esta temática, bueno, también por los trabajos que nosotros venimos realizando y también, cómo no, por el caso de Pachacamac, que ha dado la vuelta al mundo y estamos con la traductora, estamos en compañía de la señora traductora Jaya Jara, que nos va a acompañar esta noche. Señor Tomohide, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah, buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo así se animó a venir acá al Perú el señor Tomoh? Tomohide, ¿cómo se acercó un poquito, para que se pueda... Hacérselo un poquito al micrófono para que se pueda... Ahí está ahí. Pachacamac, ¿cómo se acercó un caso en el gasolín de la estancia? ¿Qué tal? diciéndole... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Bueno, perdón. Le voy a confesar que he venido acá exclusivamente para investigar y enterarme sobre el caso Pachacamac. Ah, ok, muy bien. Y, bueno, como usted hemos estado haciendo una serie de pruebas, yo lo he invitado a que colabore con las investigaciones que venimos realizando. Y, en general, ¿qué opinión le merece este caso, señor Tomoh? Tomohide, Tomohide, me ha gustado este caso, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ha habido cuenta que usted ha hablado con los testigos y también ha hecho unas pruebas. ¿Con usted? Claro. Debo decirle que hemos estado trabajando todo el día, y el día de ayer y hoy, haciendo pruebas justamente con el señor Tomo de la televisión japonesa. Ha visto todas estas pruebas y hablando con los testigos. En general, ¿qué opinión le merece este caso? Tomo-san ha estado hoy y hoy, y yo también me he dado cuenta. Me he dado cuenta que me he dises por las personas. Y me he dado cuenta. Antes que me engoientemente, van a conocer 100% y en el cliente. Siempre he analogido, tienen que entender. Pero, ¿qué opinión, con los testigos y qué opinión? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Realmente tenía que venir acá para escuchar con mis propios oídos hablar tanto con usted que nos ha mostrado su testimonio, sus conclusiones, además con una muestra muy clara del test, de la prueba, del experimento. Eso me encantó. Y además, por el otro lado, también escuché testimonio de estas personas que han estado en el lugar, en el momento, que se han sentido muy, digamos, en un estado realmente único. Poder ver a esa identidad. En fin, dentro de mí todavía no tengo una conclusión contundente porque es un misterio, pero seguiré investigando para llegar a algún resultado. Muy bien. ¿Cómo son los misterios en el Japón? ¿Cuáles son los misterios que ustedes más han visto? ¿Sobre qué temática? ¿De repente los fenómenos ómnibus, los fenómenos paranormales? ¿Cómo se ve el tema de los misterios en el Japón? ¿Qué? ¿Cómo se ve el tema? ¿Qué tal? Y por lo tanto, en este caso, en el caso de Perú, por este caso, tiene mucha gente que tiene un gran interés. El mundo, los幽霊, los misterios. ¿Qué es lo que se ha visto en el mundo de la historia de la historia? ¿Qué es lo que se ha visto en el mundo? Por supuesto, la historia de la historia de la historia de la historia. Isla puerta en la historia. Oficios Sheетita, en diferentes lugares. Pero también tenemos insectos, estadounidenses, que son seres locos såpaces. Por supuesto, la historia de la historia, va a ser un país con toda esa tradición millenaria, donde él ha tenido muchas apariciones. sobre todo de espíritus, aquellos espíritus que penan, que aparecen y además también últimamente sobre ovnis, sobre cosas sobrenaturales, paranormales, monstruos entidades que uno no tiene ninguna especie de aclaración yo creo que en el mundo hay muchos países así, pero que Japón está entre ellos con un gran interés del público en general hacia este tipo de misterios y ahora que estás investigando estos temas peruanos, que van a llegar allá al Japón ¿qué sientes tú con respecto a estos misterios que estás investigando y que vas a investigar seguramente con respecto a Perú, o sea, como Perú con respecto al público japonés? ¿cómo sientes que van a recibir todos estos misterios de nuestro país? 私たちの国、ペルーというのは比較的そういう現象が多い国なんですね それはもう世界みんな認めてくれるんですけれども あなたはここに直接来ていただいて、やはりいろいろな話を聞かれて 過去もそれで現在も、たぶん将来もまた何回か来ていただけると思うんですけど ペルーに起こる不思議な現象について 日本の方たちはさて、どんな反応を示すでしょうか なるほど、今回ペルーに来て、チョイさんにいろいろ話を聞いた中で ペルーがそういうミステリーが多く起きる国っていうのを初めて知りました やっぱりこれからどんどんどんどんそういうところに 僕たちもペルーっていう国に対して そのミステリーに対する関心をどんどん深めていって 本当に何か、また色んなケースが出てきたら どんどんこれからも取材したいなと思っています Mire、ドクターチョイ、 le voy a ser sincero あみ me atrapó y mi curiosidad era muy grande con respecto al caso Pachacamac vengo acá conozco a los testigos lo conozco a usted que estudia un poco más, digamos, concretamente la realidad, científicamente recién ahí y escuchando otros comentarios me doy cuenta que Perú tiene una riqueza en ese sentido muy grande por lo tanto, esta, le aseguro, no va a ser la última visita sino quisiera que estemos en contacto ambos para yo poder seguir viviendo acá y usted poder compartir conmigo otros misterios ok, bueno, quiero agradecerle, señor Tomo a usted haber colaborado conmigo en estas investigaciones del caso Pachacamac ha sido placentero haber digamos, visto la visión un poco japonesa del tema en la forma de trabajar de ustedes muy interesante y bueno, cómo no queda abierta esta colaboración a futuro de nuevos casos y bueno, agradeciendo nuevamente su contribución al esclarecimiento del caso Pachacamac agradezco también, señora Aya muchas gracias por haber trabajado con nosotros en estas correrías de un lado para otro ha sido intenso estos últimos días pero bueno, yo creo que vamos a llegar a buen puerto con respecto a este tema muchas gracias, señora Aya gracias muchas gracias son las 8 y 46 de la noche en todo el Perú y regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital Hola, señor Antonio Choy este es tu programa de Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa bien, como le decía haber estado estos últimos 3 días en todo el tema del caso Pachacamac con los señores de Japón ha sido una cosa muy interesante muy alucinante el sistema de trabajo que ellos tienen ¿no es cierto? y dándome sus opiniones con respecto al tema y definitivamente han contribuido al esclarecimiento de este por eso que el informe que yo ya quería lanzar y darlo este fin de semana lo he tenido que postergar para porque han aparecido nuevos nuevos elementos muy 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 interesantes ¿no? este en fin yo sí pienso de que va a haber una colaboración muy estrecha con ellos ellos tienen muchos casos de Japón aunque ya no tenemos a nuestro a nuestro querido corresponsal en Apu Japón nuestro querido Juanjo ¿no? de todas maneras estamos trabajando con él pero también con esto con estas personas de la tradición japonesa ha sido pues edificante y sobre todo establecer este nexo de colaboración con ellos ¿no? este con Viaje a Otra Dimensión en en Japón una llamada a Lobo buenas noches buenas noches hola ¿qué tal? con Quito Augusto con Marco de Barranco es esperado como 20 minutos Marco hola ¿qué tal? hace tiempo que ya lo conocí a ver cuéntanos Marco ¿qué tal? ¿qué novedades? doctor yo de hace años yo estaba con seguridad en resguardo todo y un día estuve en Pulpos de seguridad en resguardo ya y me quedé en servicio una noche en la misma playa ya en la playa Pulpos cerca de rica ya ok y me quedé un poco solo estaba con mis pensamientos ordenando un poco a veces la tristeza ¿no? los problemas que uno tiene de la vida ¿no? de uno que tiene que seguir luchándola y del fondo estaba mirando al mar y como a le diré pues como a 500 metros más o menos y que del mar salía como luces entre azul rojo y verde ya salían como luces como chispas y he visto que una nave se elevaba pero yo sentí como una en mi corazón sentí una tranquilidad sentí como una como una esperanza como algo así como una paz como una paz interior este marco si como una paz interior sentí y vi y era una nave era una nave que parecía este un disco una pastilla pero en la parte de arriba era ancha y en la parte de arriba salían como luces doradas verde rojo ok ok parece que ellos han sentido que me dio lo que me están mirando en mi corazón pero un ratito se quedaron ahí y cuando ya me han visto con una estrella fugaz han volado como para 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 y se han metido en el cielo y 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 tú solamente tú fuiste la persona que lo viste o hubo otros testigos eran como tres de la mañana estaba solo no no tenía sueño porque había vivido un compromiso ok en la casa del jefe ya ya todos habían atostado yo estaba con mi retocarga estaba cuidando ahí ok ok en la playa no o sea pero tú y un poco triste por la familia todas esas cosas y los problemas claro y pero doctor yo de niño si de niño siempre he querido comunicarme con ellos siempre he querido mi corazón siempre he querido este tratar de comunicarme ha sido un poco difícil hasta yo no tengo esa no tengo esa esa gran bendición de poder este hacer contacto pero he soñado también si que me recibían en una nave ajá ya estaba llegando a la nave era todo un color así con fuego como dorado pero no era fuego así era como un como una una energía así y ahí me he despertado no he llegado a a entrar en esa nave o sea llegué a la entradita pero no y no había nadie o sea solito me estaban recibiendo así como un imán me jalaba el cuerpo como un imán ok pero dime marco volviendo al tema de lo que tuviste pulpo tú viste salir del mar o sea tú viste salir del mar este objeto salir y elevarse al cielo si si del mar del fondo del mar salió y salía yo pensé que la playa la musical la había hecho como una fiesta o algo porque comenzaron a salir del fondo de esa parte de lucesitas que estaban saliendo de abajo del mar ok 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 bueno eso es cuando la nave ha estado vuelo ha estado vuelo dirapes como decir unos 20 metros más o menos del mar 20 metros sabía que había estado y yo me he quedado helado y dije yo no había tomado nada porque yo no tomo tan en seguridad y dije estoy alucinando pero ¿sabe por qué dije que no hay alucinamiento? porque en mi corazón he sentido una paz espiritual que nunca la había sentido una tranquilidad y marín cuando se ha ido yo en mi mente dije ¿por qué no me querían? no sé que en el momento hasta pensé que querían yo irme o ellos tú dijiste ¿por qué no me llevan? algo así sí, sí, sí siempre he querido yo a ustedes tener contactos conmigo mira, pero yo lo que pienso es si tú tienes esas ganas tienes que ir a un sitio en el que se den avistamientos ¿no? como Chilca por ejemplo o como en las alturas por ejemplo del Cusco de Puno de Ayacucho por ejemplo en lugares donde están donde estamos muy cerca digamos a más de 3.000 metros donde el cielo es totalmente despejado hay ejercicios de meditación que uno puede hacer o sea respiración relajación meditación y es muy probable que uno empiece a establecer contacto ¿no? es un tema que no depende doctor yo más lo llamo porque escúchame un rato yo escuché su programa anoche sí y escúchame y en mi sueño en mi sueño que he tenido anoche algo me ha dicho que le diga a usted esto que trate lo posible a su público presente de tratar de hacer como una una visita a una playa a una diferente o no hay más contactos para que con velas que hagan que hagan bastante oración que hagan bastante este bastante comunicación que hagan una cadena espiritual ok en mi sueño me dijo anoche porque anoche yo justo todo el servicio y en el día que estuve durmiendo he soñado eso que le diga a usted eso bueno ya ha recibido el mensaje recién una cadena espiritual de todo lo que está pasando porque escúchame aunque usted no crea yo siento ya y yo sé que hay estas terrencias que están acá en horita y en la tierra y en el caso de Pachacamá y todo lo que ha pasado todos saben que usted está trabajando en esto yo sé que hay personas allá que son que han agarrado la de estos humanos que están en este momento están viendo todo cómo actuamos todo lo que nos está pasando y yo siento que ellos tienen bastante tristeza cómo se está viviendo en este mundo ¿me entiendes? sí pues yo les felicito por su programa doctor que el libro venía mucho y también tengo ¿le puedo contar una experiencia en la YouTube de una paranormal? a ver rapidito rapidito este marco ya estoy trabajando en el sector en el sector en el sector noche en la torre con mi retocarga también y eran como tres de la mañana no me habían dicho nada a mí en eso que yo estoy durmiendo porque para subir a la torre tenía que alzar la puerta de abajo para subir para que alguien pueda entrar a esa torre tenía que subir por la escalera y yo alzar la tapa que es como una puerta donde yo pisaba y bueno y yo estaba eso estaba cerrado pero a las seis de la mañana yo estaba dormido y con mi retocarga yo sé que estaba distierto porque estaba con musiquita y estaba bien abrigado porque estaba aquí al lado de la playa hace frío y ha pasado un hombre con terno negro narizón talo y no me podía mover y comencé a repintar todas las risolas que podía y comencé a rezar y el señor se acercó hasta mi cara hasta casi mi nariz y se ha comenzado a reír jajaja se ha comenzado a reír y conche y con mis dientes estaban rechinando que no podía me abrir porque estaba con esta cuestión y poquito se ha regresado por la misma por la misma paría donde ha entrado porque fue una ventana y así se ha retirado y poquito yo comencé mi corazón estaba recógnito agitado y estaba sudando frío sudaba agua fría y he bajado y le conté a mi jefe lo que le había pasado a mi hijo ah que ha visto al viejo y me contaron la historia dice que él había sido un hombre que vivió y cuando está en el salto del fraile era un hombre indesgraciado que vivía con su que le había sacado a sus hijas y después se lo habían matado a puñaladas ahí mismo ah si quien lo mató a puñaladas a ese viejo parece que en la misma familia escuchen sería buena voz que usted se den en la historia de lo que ha pasado en el salto del fraile donde me dices que es en el salto del fraile si si en el salto del fraile ya pero cual es la torre que tenías que entrar no entiendo al lado del restaurante hay una torre si que era de tipo caña ya que uno cuidaba en la parte de arriba ah ok 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 ahí donde pasa eso ahí es pesado en la noche es pesado ya es pesado ahí no se puede ni dormir porque es pesado se escuchan lamentos se escucha este ok muy bien muy bien este marco marco gracias gracias por compartir ya tengo tu historia y tengo también tu teléfono tenemos este tenemos el teléfono gracias marco por tu historia alucinante 8 y 59 de la noche en todo el perú hacemos la pausa y les damos con mucho más en viaje a otra dimensión hola soy Antonio Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa bien queridos amigos quiero hacerles la invitación al el congreso ómnibus importante que se realiza acá en el perú es el uforum 2016 uforum el forum ufo organizado por la asociación peruana de ufología apu que va a ser este 22 de octubre en la ciudad de arequipa en el lugar el teatro del centro cultural peruano norteamericano calle melgar 109 cercado y quienes van a estar ahí quienes van a ser los ponentes están los más importantes investigadores a nivel nacional les comento el doctor Luis Vázquez Coronel de Piura el doctor Juan Manuel Llanos de apu huánuco el ingeniero Alexander Falcón de apu ICA asociación peruana de ufología apu ICA el licenciado Alejandro Muñoz de apu Cajamarca el señor Fernando Bendezú Alatrista de apu tangna Rafael Mercado Benavente un conocido nuestro de acá del programa apu arequipa y quienes habla Anthony Choy todos vamos a mostrar estas últimas investigaciones los casos de contacto las experiencias más controversiales las más polémicas las que sacan roncha ¿no es cierto? y todo eso así que ya saben toda la información está pueden entrar al facebook arroba peru misterio arroba o a la página web de la asociación www.associaciónperuanadeufología todo junto asociaciónperuanadeufología.com asociaciónperuanadeufología.com y para las personas que por algo bien no pueden ir a Arequipa pueden desde su casa desde donde estén por internet van a poder conectarse con con el Forum 2016 así que ya saben están invitados esta noche ya saben el tema que nos ocupa el caso Malmström y Siente Omni una base atómica como le digo cuando estuve en el 2013 invitado por la organización de Stephen Bassett para hablar en el National Press Club el club de la prensa nacional que es el foro político más importante de Washington o sea todos los presidentes jefes de estado que van a hablar con el presidente de los Estados Unidos que es Obama por ejemplo este se presentan en National Press Club tuvimos la suerte de estar ahí presentando nuestras conferencias tanto en el 2007 como en el 2013 y en el 2013 conocimos al capitán Robert Sala cuyo testimonio hemos adjuntado el día de hoy ese 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 testimonio no está en internet la traducción está en inglés pero no está la traducción al español es nuestro archivo y justamente lo vamos a presentar el día de hoy una llamada a los buenas noches hola hola dos doce cinco tres cinco tres dos doce cinco tres cinco tres la central de radio capital y la línea gratis de provincia cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos en los controles Raúl Urbano Flow ajá y nuestra nuestra directora no nuestra productora no oye así es ha estado escuchada la voz de la encantadora Judy Rodríguez así es nueve ocho es noche tenemos una llamada aló muy buenas noches hola qué tal muy bien piero cómo te llamas piero qué tal qué novedad walter 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 al cubo cuéntanos walter qué tal walter piura de piura un saludo un saludo a toda la gente que nos llama desde piura a través del ciento cuatro punto uno fm ciento cuatro punto nueve fm walter cuéntanos cómo estás a lo tiempo que entra mi llamada pero sí pues hace bueno hace hace dos años atrás sí bueno con el señor básquet hace un año atrás que le entregué un video sobre yo le comenté cuando yo desconozco yo no soy muy fama no es rico de las redes sociales ni yo le mandé un video sí sobre dos años atrás que sobre un un supuesto no sé si sería cometa pero bueno yo cuando cuando fue un día domingo ajá que lo vi diagonalmente o sea mirando así de mi corral sí este vi como diagonalmente subió un ángulo de noventa grados hacia hacia su llana fue entre a partir de las cinco de la tarde a las seis y media ya pero yo veía que era no sé una luz parecía la luz solar de un sol pero ya pero cuando que lo vi a noventa a noventa grados ajá dirección a la por la isla su llana si no para y bueno 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 yo no no tengo mucho yo quisiera saber cuál es cuál es qué tipo de qué tipo de celular o tecnología o cámara sería más recomendable a veces capturar esas imágenes porque yo veo que es te entiendo walter cuando uno tiene un celular así medio así básico ¿no? no no agarra no agarra y yo le digo el otro amigo esta nube pasó yo veo una vez dijo que yo veo una así como tipo de cigarra así como una nube en el cielo que se ve como una una línea de nube pero yo he visto que es como una cigarra así se va desvaneciendo pero deja una línea dímelo dímelo cosa walter este este video que tú dices que iba de un objeto que iba hacia su llana ¿de dónde de dónde iba? de piura a su llana si si se río de piura mirando un ángulo un ángulo de 90 pero yo yo no me percaté yo me percaté cuando 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 yo dije era como las 5 5 y media ok ok y era lentamente y y y y una dirección normalmente y ¿cómo se llama? se fue para la dirección de su llana walter una pregunta una pregunta mi querido amigo este ¿qué cosa lo que tú viste puedes describir exactamente cómo lo viste era como un globo era como un plato era como una línea como un cigarro alargado una línea una línea así como una línea alargada pero de pero de luz de luz ya era como una línea como pero como de nube como de vapor así como una una estela que deja un avión así así era claro ese fue el domingo fue este domingo que fue así así no sé si eso ya y aquí a la vista a las 5 5 y media ahí había sol entre 5 5 y media casi medio que había medio sol medio sol ¿no había sol o había? no casi medio sol ya que ya para apagarse el sol entre 5 y media ya se va bajando el sol ya pero es es atardecer y el atardecer pero hacía calor no no hacía calor hacía frío ya te digo esto Walter porque a mí me da la impresión escúchame mira no puede ser que me esté equivocando pero a mí me da la impresión que lo que tú has grabado ha sido un un eso tiene un nombre un ¿cómo se llama? es como un chen trail pero no es un chen trail es un contrail contrail se llama ¿qué es un contrail? un avión está a muy alta altitud bueno es una redundancia una altitud muy elevada este en una zona en la que hace altitud hace mucho frío la temperatura es muy baja entonces cuando del avión sale esta estela de vapor o de combustible digamos la estela que deja el avión este se condensa y se ve y se puede ver de muy larga distancia por eso que tú se ve como una línea el tema es que generalmente aparece a las cinco cinco y media seis que es cuando el sol estaba cayendo y entonces agarra este impacta sobre esta estela de humo de costado haciéndolo ver como brillante como anaranjado como una cosa alucinante entonces ¿tú crees que puede hacer eso Walter? o no no sé no y yo le digo ese domingo que pasó pero yo le digo a dos o dos años atrás ya yo el año pasado y conocí al tal Vázquez yo le mandé un video a él en el parque infantil acá de Piura es otro video que fue el primer video que le mandé yo el segundo no le mandé porque no tenía no tenía una capacidad pero yo le mandé un video ese como tipo luz como tipo cometa eso es lo que yo descarto pero una pregunta quiero consejar ¿qué tipo de cámara cámara o video son los mejores para captar aquí cuando dios a partir de la noche el día de la noche que dios mirar si yo sé las cámaras normales que están en los celulares no te van a grabar no te van a grabar cuando desvienes estos objetos a menos que sea un objeto muy grande y que te ha o muy o la luz sea muy intensa pero normal una luz que tú ves en el cielo del tamaño de una estrella por ejemplo que cruza y así si salgas eso no lo va a agarrar lamentablemente no lo va a agarrar entonces lo que hay que hacer lo que tendría bueno es poder tener una cámara cámara a cámara no una cámara celular una cámara a cámara este que tenga una hay una cuestión de detalles de fotografía que tenga una alta sensibilidad una alta sensibilidad ¿no? y que hay lo que pasa es que hay que saber de fotografía lamentablemente uno tiene que saber un poco de fotografía para que tú con tu cámara empiezas a graduarla poniéndole un ISO muy alto haciéndole abriéndole el obturador etcétera etcétera así se podría grabar otra cosa más fácil que se puede hacer ¿sabes cuál es? construirse una cámara de video que tenga Night Shot eso que es para ver infrarrojo para ver de noche las cámaras antiguas tenían eso lamentablemente las cámaras nuevas no salen con eso pero si construyó una cámara antigua que está funcionando que tenga Night Shot también podría ser o sea pero normalmente las cámaras normales lamentablemente Walter no se puede apreciar bueno gracias un fuerte abrazo este 9 y 15 en la noche ¿qué hacemos Judy? ¿hacemos el corte? hacemos el corte no es verdad ¿hacemos no? sí, creo que sí ¿hacemos el corte? dice que sí 9 y 15 en la noche en todo el Perú empezamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importante saben esta noche el caso que nos ocupa el caso Malström interincidente de Omni una base atómica en la mañana el 16 de marzo del 67 Robert Sallon capitán de la fuerza aérea de los Estados Unidos fue testigo de un hecho increíble 16 misiles nucleares fueron desactivados por algo que no es este mundo el caso Malström incidente de Omni en la base atómica entre poco estaremos con un video del evento The Cities in Germany del año 2013 donde él habla ante un comité de congresistas de los Estados Unidos es un evento muy interesante sobre todo lo que dice Robert Sallon con respecto a este tema digamos sobre mucha gente que es increíble con respecto al tema Omni o es escéptica que también que hay del escepticismo pero no ese pseudo escepticismo de gente que no cree para nada en este tema y lo trata de manera irónica burlona etc casos como esto por ejemplo que opinan que dicen calladitos no hay 21 una llamada al 22 553 553 para nuestros amigos de provincia 0800 24802 0800 24802 aló buenas noches aló antoni hola hola como te llamas celeste celeste donde lo llamas celeste de pueblo libre cuéntanos celeste que tal como estas bueno este hace tres semanas que estuve llamando pero lo que pasó con el de pachacamac ya no pude mira estuve mirando un programa si de psicofonía era un una película española supuestamente basada en hechos reales y en la parte que yo tengo dos auroras y el macho comenzó estaba que hablaba yo estaba mirando la televisión a las 10 de la mañana el domingo ya y el oro comenzó a repetir lo que habla hoy se están gritando en el cuarto ya y comenzó a gritar y yo escuchaba que el último sonido que hacía en la psicofonía porque pasaban este palabras la psicofonía de la película repetía lo que mi loro decía entonces estaba mi esposo y yo le digo oye escuchas a Leo que es el macho y me dice si escucha en la televisión y yo le digo hoy que miedo o sea eso lo tenía tres semanas que quería compartirlo a ver a ver Celeste no te he logrado captar totalmente tú estabas un domingo a las 10 de la mañana viendo una película española sobre psicofonías ¿no? si se llama psicofonía la película y de repente basada en hechos reales basada en hechos reales no te entendí que tú escuchaste la misma psicofonía pero uno de mis loros el macho comenzó a hablar habla como loro ya porque hablaba repetía palabras y esa psicofonía de loro o sea en la película se escuchaba lo que decía mi loro se repetía se le escuchaba como si estuviera dentro de la de la televisión entonces a mi esposo que estaba del costado jugando le digo oye escuchas a Leo y me dice si está dentro de la televisión pero después yo le conté a mi familia comencé a hacer el comentario no se pareció se echó para atrás pero sinceramente si le escuché o sea el loro estaba en la televisión ahora yo digo claro yo digo una cosa celeste los loros bueno los loros son a veces en el tema de repetir cosas que oyen y son increíbles ¿no? pero ¿tú crees que el loro ha escuchado está escuchando tú has estado viendo la película él ha escuchado el sonido y lo ha repetido no en la psicofonía o sea el ruido de la psicofonía se escuchaba lo que mi loro hablaba no es que el loro esté repitiendo lo que va a escuchar la televisión sino se escuchaba no, no, no en la psicofonía era lo que mi loro hablaba o sea mi loro hablaba y se escuchaba como un eco que salía de la televisión y jamás ha pasado eso es raro o sea yo escucho sí, extraño 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 para mí me descuadro y cuando mi esposo me orinaba de miedo pero a las 10 de la mañana dice que es raro o sea algo debe haber de cierto bueno, es bueno ver este película de terror el domingo a la día de la mañana como que ya le da menos miedito claro, claro no hay tanto miedo por eso estaba mirándola esa hora pero a ver Celeste pero a ver Celeste si vieras esa misma película a las 12 de la noche y que tu loro empiezas a hablar así Dios mío claro y si no pero ahora estaban durmiendo pues en la mañana están haciendo bub y están gritando lo normal eso quería compartirlo porque me acordé que cuando ustedes pasaron ese programa de psicofonías yo también llamé porque yo escuché que subieron o sea eso es bien fuerte ese tema de psicofonías parece que no se queda ahí nomás se está ir pululando no además así es además que cuando uno transmite psicofonías a través de la radio eso llega a miles de hogares y en realidad tú no sabes qué carga de energía hay ahí entonces es un poco delicado hacer yo he hecho el programa de psicofonía pero la verdad que no muchos por ese tema o sea cada vez que hemos hecho psicofonías nos han contado que en muchos hogares se han puesto medio pesados entonces por eso que hacemos con mucha mucha distancia en el tiempo en fin Celeste gracias gracias y salúdame a tu loro pues ya ya lo escuché chao cuídate 925 loros psicofónicos imagínense aló buenas noches otra llamada hola 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 señor Anthony hola César César ¿dónde le llaman César? de acá de San Martín de Porres Lidia de periodista muchas gracias César yo ayer lo saludé pero hoy reitero y saludo a todos los colegas periodistas pues de esta casa radial y televisiva de Capital un fuerte abrazo no estuve presente en el brindis lamentablemente por razones de trabajo pero bueno espero que la hayan pasado bonito acá en Capital en fin César cuéntanos qué tal qué novedades acá estamos en la casa viendo Capital Porrate con mi señora mi hija y en la primera planta están mis cuñados escuchando por radio todos acá juntos con ustedes esperando tu programa muy bien muy bien César tengo una anécdota tengo una anécdota para contarles a ver te escuchamos yo tengo un compañero de trabajo que se llama José Vilela ya José Vilela ya y qué pasa que él me ha contado que tiene familia en El Salvador ya unos tíos y ahí este y él viene en el asunto en un cerro y a través de escarbar para poner su cimiento para poder levantar encontraron una caladera con el uniforme entero de un soldado pero no no te creo sí bienvenido bienvenido a todo lo que él me ha contado ya porque dice que justo encontrado y encontraron el rifle ese que tiene una punta adelante ya con una espada encontrado ese rifle encontraron monedas encontraron cartas bueno y su abuelo su tío sí es un tío de encontrado y tiene las cosas ahí incluso encontró un cráneo o sea el esqueleto de la persona ok y agárrese que ese cráneo siempre le reza porque ya la le encontró penando a la persona ahí en la casa ah no te creo ya ya sí y a lo que cuenta es tan real todo lo que incluso me dice que la pistola lo tienen ellos ahí en la casa es un rifle que lo tienen ahí bien guardado y el uniforme también lo tienen y dime una cosa César tú crees que haya la posibilidad de poder estar en contacto con ellos para conversar acerca de esta historia que me parece muy interesante claro me gustaría que el mismo agarre y les cuente todo y todo yo ahorita este hace un momento otro que entró mi llamada no pensé que iba a entrar para yo poder comunicar con él yo voy a tratar de comunicar con él por el Facebook para poder darle su número o si yo puedo llamar para que él le pueda llamar y para que tenga la conexión y el mismo cuente la historia de verdad y hasta pueden ir a visitarlo y que él constate lo que yo estoy diciéndoles no está bien te creemos César pero no es muy interesante porque digamos en Villa El Salvador han estado excavando para hacer cimiento para construir y han encontrado el cadáver de un soldado peruano patriota que seguramente luchó pues en la guerra con Chile en la guerra del Pacífico ahora tú me dices que han encontrado restos su resto la ropa han encontrado cartas me dices sí sí encontró una carta de esa persona y encontró unas cuentas monedas y el rifle y también tiene un uniforme ok entonces de repente podría lograr identificar a esta persona en la carta es decir un nombre a quien iba dirigida que se yo sí porque él es un compañero en mi trabajo y justo él hablaba sobre su programa de las cosas que veo y todo y estamos hablando sobre lo paranormal porque la verdad soy un poquito escéptico a eso pero ya yendo y escuchando también que me intriga y las cosas que yo escuché de él me impactó porque me lo hice con una realidad que hasta yo sentía y yo me quedaba así ¿no? bueno estoy construyendo todo lo que te contaba ahora sería interesante de repente darle una cristiana sepultura ¿no? a los restos que han sido dice que su familia le para rezando siempre y no nos molesta el alma sigue ahí en la casa está tranquilo cuidando una fecha dice que quisieron robar por la parte de atrás y el alma salió a asustarlos ah sí sí eso protege oye pero yo digo así como eso José mirando de otro punto de vista de un punto de vista histórico ¿no? es un soldado desconocido ¿no? que ofrendó la vida por la patria y así como eso ¿cuántos cientos ¿no? o miles quizás de soldados murieron y al final nunca se supo claro uno homenajea pues a Grau a Bolognes y a Alfonso Ugarte pero junto con los grandes héroes de nuestra patria ¿cuánta gente sacrificó su vida? y murieron lo enterraron y nunca lo enteramos de ellos ¿no? bueno por interno le puedo pasar el número si usted lo puede llamar de repente y mejor usted mismo se comunica con él tal vez él no tenga este conocimiento y usted le cuenta de mí claro yo le puedo mandar un mensaje y ahí le voy a contar realmente la historia completa sería interesante déjanos por favor tu tu este su teléfono en el interno con mi productora Judy Rodríguez gracias mi querido amigo fuerte abrazo 9 y 31 de la noche en todo el Perú en la primera secuencia estaremos entrando en materia para hablar del tema que nos ocupa esta noche acerca del testimonio del caso Malmström el capitán Robert Sala y su encuentro con un ovni en una base nuclear con todo esto ya regresamos esa música es de película de la década de los 50 en el que el monstruo persigue a la chica y la chica es salvada por el héroe y justamente vemos al monstruo que está tratando de comérsela y al final se la come el héroe en realidad esas películas de esa época son muy 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 bacanes yo recuerdo una película el enigma de otro mundo que en inglés era The Sink y que a veces ha hecho versiones al respecto en que era que un ovni cae en el en el en el polo sur en la Antártida y va a un grupo de expedicionarios a a a buscar al ovni no es cierto y hay una escena que se me quedó grabada bueno la película se me quedó grabada en la que encuentran un un objeto gigantesco redondo enterrado semi enterrado en la nieve y cuando ellos abren el el cuando abren el el ovni encuentran este plantas no y las y bueno ah estos eran vegetarianos plantaban y entonces las plantas las sacan y y y como se llama y empiezan a a a a a a darle de a darles este regalito cuando se dan cuenta uno de los uno de los uno de los porque era un grupo como de de quince personas ¿no cierto? que están aislados en el polo sur y uno de ellos agarra le pone un estetoscopio médico a la planta y la plantita el plantón plantita empieza a llorar como si fuera un bebé y se dan cuenta que eran seres mitad biológico biológicamente humanos por decir y mitad plantas y ahí está la famosa escena la famosa escena en la que el monstruo bueno se escapa porque porque lo sacan un pedazo de hielo es la película muy buena para la para la sube época porque tiene mucho mucho miedo este saca un bloque en donde en el bloque supuestamente está emitido el ser extraterrestre pero la curiosidad que no se puede ver al al ser porque se le ve a través del hielo y lo que se ve a través del hielo es algo monstruoso o sea da miedo y un tonto del grupo este que está cuidando pone la manta eléctrica encima del hielo el hielo se deshiela y el ser sale y la famosa escena es esa que que el ser que están esperando al ser el ser entra y le prenden fuego y el ser sale por la ventana y huye lleno de fuego ¿no? esa escena es una clásica del cine de ciencia ficción ¿no? esa es la singla y le voy a confesar algo y le voy a confesar algo hoy día que le va a causar impacto lo que voy a decir ahorita en el final de la película a mi me impresionó de niño en el final de la película ya cuando lo matan al ser bueno ¿y cómo lo matan? si es un vegetal hay que freírlo pues y le ponen en el suelo le ponen cordones con electricidad y al final se muere en la película es muy buena en blanco y negro y en la escena final uno ha visto todo lo que han pasado y uno está con miedo ¿no? en la escena final se reúnen todos alrededor están están en una radio se reúnen todos y transmiten ¿no? atención atención estamos vivos estamos transmitiendo del Polo Sur atención estamos vivos acabamos de derrotar a un ser que ha venido de otro mundo y pero sospechamos que van a venir más por eso le pedimos por favor le pedimos por favor vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos y yo me acuerdo que era un niño pues tendría pues cinco o seis años y me quedé traumado con ese final de esa película yo sacaba la cabeza para ver si venía un ser extraterrestre a mí se me quedó grabado esto a lo largo de los años y fíjense ese es el origen de mi frase ¿no? o sea yo no lo hice conscientemente son esos recuerdos que uno acumula en la infancia y cuando ya tenía este programa y dije sería interesante tener un cierre ¿no? y lo dije inconscientemente ¿no? le paga su conciencia abra sus corazones y dije ¿pero qué más? y puse ah vigilen los cielos ¿no? y después me he dado cuenta que ese era un recuerdo infantil justamente esta película ¿no? de The Think se llama el enigma de otro mundo en español ¿no? pero en inglés el enigma el título es más enigmático ¿sabía? se llama La Cosa ¿no? La Cosa 9 y 39 de la noche abrimos la central del capital 225353 225353 la línea cartel de provincia 0800 2480 ya saben ya saben entonces de dónde viene la frase vigila en los cielos aló buenas noches buenas noches doctor Anthony es un gusto compartir con usted de igual manera ¿cuál es su nombre? Henry Henry ¿dónde nombra va Henry? de Jesús María cuéntalo Henry doctor de todas maneras indicarle pues que usted hace una buena labor al tocar estos temas que básicamente inciden en nuestra vida en nuestra vida espiritual y que de todas maneras afecta en algunos casos a la familia quiero comentar un tema yo aquí leí hace dos años un departamento en Pueblo Libre en una paralela que da Garteche tres paralelas a Brasil me parece que ahora cambió el nombre Wagner me parece un cuarto piso yo tengo una familia mi esposa y mi hijita de tres años entonces yo soy arquitecto y dentro de la del diseño del departamento digamos un motivo un poco extraño porque existían ángulos agudos una especie de espacios residuales que nosotros lo sabemos muy bien bueno con el tiempo cada vez que yo ingresaba al departamento comenzaba a sentir una presencia oscura detrás mío siempre a una distancia de unos cincuenta centímetros una cosa así un poco mudado no quería comentar nada a mi esposa porque la pequeña para no asustarla así entonces significativamente mi esposa comenzó a soñarse con una persona morena que es morena con una niña morena también que le pedía auxilio del ropero que estaba ahí en el dormitorio principal entonces un poco que incomodaba posteriormente comenzó comenzaron a sonar algunos juguetes de por sí pero para que suenen estos juguetes tienen que apretar el botón entonces comenzó a sonar un poco que ya parecía extraño hasta que estuvimos un día un sábado a las once de la mañana viendo televisión con una niña más en cuanto principal se abrió la puerta de un momento a otro vimos desplazar vimos ver una cosa transparente que se desplazaba llegó al DVD se abrió el DVD se cerró y nos pusimos en una situación de escalofríos de los tres ¿quiénes vieron eso? ¿tú? ¿quién más? yo, mi esposa y una amiga y estaba la niña durmiendo que los tres estaban viendo televisión de repente se abrió la puerta y vieron pasar una presencia transparente transparente vimos el desplazamiento era transparente se abrió el DVD y se salió es una experiencia así increíble y los tres seguían todavía no pudimos soportar la situación hasta que le dijeron a las doñas gracias a los que se retiran por aquí motivos pero yo le pregunté como ganeando pero su departamento tiene habitantes y se extrañó ¿cómo habitantes? hay personas que viven que estilos que estilos mi esposa se soñaba con una persona morena que pidió auxilio y yo veía o sentía esta presencia ¿tu esposa se soñaba con una presencia de una persona morena me dices? una morena antes morena con su hijita pidiendo auxilio entonces ¿hombre o mujer? ¿tu esposa se soñaba con una mujer morena con su hijita con su hijita y yo sentía una presencia de una asombra oscura más alta que yo unos 50 centímetros más alto que yo de repente era el esposo de la mujer morena podría ser le pregunté a la señora y me dijo nosotros hace tres meses hemos alquilado a dos extranjeros de Estados Unidos ya unas personas morenas pero yo no le conté todavía a lo que ha pasado ya y me dijo que desaparecieron no pagaron los últimos dos meses algo así desaparecieron y al momento de que ellos ingresaron al departamento encontraron así como una especie de rituales rituales todo desordenado de zapatillas de mal no sé una cosa extraña extraña y desaparecieron yo le conté después eran personas morenas eran peruanos o eran extranjeros de Estados Unidos aclararon a dos morenos gringos eran dos gringos morenos o sea eran dos personas de Estados Unidos y tenía y coincidía con los sueños que tenía mi hijo con lo que yo sentía con todo eso esa presencia que incomoda realmente es un problema que nos generaba nuestra vida claro entonces y me dijo al final la señora porque creo me parece que sabía que no comente de nadie la presencia de estas entidades porque ya tenían otra pareja justo igual que nosotros con un hijito más que estaban ingresando claro pero pero la diferencia era Henry que ellos alquilaron a estos morenos a esta persona morena pero tú lo habías comprado el departamento nosotros también éramos inquilinos ah inquilinos también ya también pero querían vender el departamento pero era imposible entonces yo creo doctor que de todas maneras en los espacios que se generan en un departamento a veces como son espacios residuales lugares que no se utilizan de todas maneras generan es un espacio digamos que va a permitir la presencia de energías negativas claro es como o sea yo lo llamo espacio residual entonces esos espacios generan de repente esta acumulación de energía no sé pero lo que sí es cierto es que afecta afecta claro Henry de que afecta 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 tu vida afecta tranquilidad no puedes dormir bien a veces los niños también empiezan a en la noche se despiertan asustados no no es es una cosa ay que bonito que gracioso no es una cosa seria no 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 así es y hay o sea tengo referencias que en otros países como el Japón existen edificaciones edificios donde no vive nadie porque existe este tipo de energías que impiden que las familias vivan o sea ha sido ha generado un problema económico para las empresas constructores tiene una incidencia enorme entonces por eso yo le digo es importante el tema que usted toca porque al final todo se relaciona es parte de nuestra vida si es cierto mire yo hace tres años cuatro años en el año dos mil once creo vino un grupo de chicos de la de la universidad nacional mayor de san marco de la facultad de derecho en el cual estos chicos habían bueno adhesoría de un profesor en derecho contractual habían planteado hacer una reforma al código civil en el cual se obligara a toda persona que vendiese una propiedad sea casa departamento terreno etcétera no solamente tenía la obligación de saneamiento saneamiento por evicción como leíamos nosotros abogados de dejar todo saneado lo que vas a vender no es cierto desocupado saneado los papeles en regla todo sino además que tenía que advertir a la persona que iba a comprar si había presencia paranormal no o sea si había ese tipo porque la gente no toma en cuenta eso pero yo conozco edificios en surco que la gente está vendiendo sus departamentos porque no soportan la cantidad de actividad paranormal la gente lo vende no soporta yo conocí un departamento en Santa Patricia La Molina de una señora que lo vendió a un ingeniero de minas ingeniero de minas al mes nomás ya quería salirse que me ponían la plata y decía porque era una cosa insoportable veía sombras le jalaban el pelo o sea es terrible entonces cuando yo dije eso en mi programa me acuerdo hace años la gente se mató de risa no es tanta tontería yo conozco una cuadra de Camino Real en San Isidro se alquiló una empresa transnacional la alquiló para abrir una sucursal acá en el Perú y ellos tenían como empresa transnacional ordenada tenían un cronograma de tal mes a tal mes van a refaccionar y tal mes inauguran bueno no podían inaugurarlo porque los trabajadores se les iban porque había una experiencia paranormal terrible o sea se movía las cosas se caían las cosas se veían sombras o sea no no es cosa es importante eso para terminar yo tuve muchas llamadas de Carabahillo en donde muchas urbanizadoras habían construido urbanizaciones pero cuando movieron los terrenos encontraban huacos huacas eso había sido huacas y después dice bueno yo como un departamento como una casa toda está chillandito nuevecita está bien es de estreno pero hay energía ahí que puede quedar y a veces hay casas que en ese sentido pueden hasta enfermar así que con el boom inmobiliario tener mucho cuidado también en este tema que no es baladí no es superficial no es de risa solamente la persona que constantemente analizamos estos temas le tomamos la debida importancia lamentablemente 9 y 48 de la noche en todo el Perú regresamos en Viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Antony Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa cuando algunas personas cuestionan la realidad del fenómeno OVNI digamos el peso y la gravedad de la de la cuestión extraterrestre que lamentablemente se ha tergiversado se ha manipulado hay páginas en internet dedicadas solamente a destruir e ironizar con respecto al tema este hay eventos como este que van a ver a continuación que de una manera cuestionan ese ángulo digamos dicharachero chistoso del fenómeno ¿no? este la ciencia en Herring fue un evento organizado por un grupo de activistas políticos en Washington en Estados Unidos encabezados por Stephen Bassett Stephen Bassett decidió reunir a diferentes investigadores o políticos o militares de alto rango o testigos simplemente o investigadores también de todo el mundo que hubieran tenido casos significativos con respecto al tema OVNI y se contrató a cinco perdón a cuatro congresistas ex congresistas norteamericanos pero que tuvieran mucha ascendencia en el Congreso de los Estados Unidos ¿para qué? para que estos cuatro congresistas recibieran toda la información que había con respecto al tema OVNI pero de fuentes fidedignas de personas de mucho prestigio por ejemplo esa información y de una manera pudieran hacer algo en el Congreso de los Estados Unidos para cambiar la visión y bueno cómo no pedir la posibilidad de que se desclasifique información que se tenga sobre el tema OVNI tuve la suerte de ser invitado ahí de ser conferencista en las ciencias en Herring fue una experiencia francamente muy enriquecedora y entre los personajes que pude conocer conversar porque fueron cuatro días que estuvimos ahí estábamos a estábamos a qué le puedo decir estábamos a dos cuadras de la Casa Blanca de hecho mi hotel estaba frente a la Casa Blanca acostado de la Casa Blanca y después pasó una anécdota que después les voy a contar tuve la suerte de conocer entre otras personalidades a Robert Sala y Robert Sala este capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que declaró por el caso Malmström la presencia de OVNIs en bases atómicas que desactivaron misiles atómicos una cosa impresionante lo que van a ver a continuación justamente es una sesión de The Citizen Herring realizado en el National Press Club Club de la Presa Nacional y estuve presente ahí también en el que varios congresistas norteamericanos le preguntan acerca de este caso así que a continuación vamos a ver la declaración del capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Robert Sala acerca de este extraordinario episodio ocurrido el 6 de marzo del año 1967 adelante con el testimonio del capitán Robert Sala ¿técnica? perfecto vamos a ver si la podemos solucionar ¿no? lo que estamos viendo justamente hay una pequeña falla técnica con respecto a este este video bueno en realidad The Citizen Herring fue este evento en el cual estuvo personalidades como el primer ministro el ex ministro de defensa del Canadá Paul Gellier ¿no? estuvo presente ahí en el cual él declaró de que en el tiempo que él estuvo como ministro de defensa hubo coordinaciones en la OTAN así que es el tratado del Atlántico Norte entre todos los países de la OTAN con el fin de investigar casos de avistamientos OVNI en el caso de Canadá por ejemplo ¿no? estuvo también presente en esa conferencia Nick Powe ¿no? ¿quién es Nick Powe? él es el asesor del ministerio de defensa británico él durante años trabajó dentro del ministerio de defensa de Inglaterra en el fin de recabar información y digamos tener un archivo activo con respecto a investigaciones del fenómeno OVNI organizadas investigaciones realizadas perdón por el gobierno británico ¿no? y Nick Powe pudo por eso tener este archivo que luego lo divulgó ¿no? lo divulgó completamente estaba y tuve la suerte de conocer ahí a Steven Greer que es el autor de otro proyecto también igual de importante interesante que es el Sclosure Project o sea el proyecto descubrimiento en el cual este médico de emergencias norteamericano se dedicó a reunir a testigos a nivel mundial con respecto al fenómeno enorme pero de muy alta graduación ¿no es cierto? y ahí tuve la oportunidad de conocer a Steven Greer y el Sclosure Project ¿no? fueron cuatro días sumamente alucinantes ¿no? así que vamos a ver lo pedimos ahorita o hacemos el corte ¿no? vamos el corte mejor vamos el corte lo que le decía antes vamos a plantear pasar el testimonio del Capitán Sala en la próxima secuencia después de leer las noticias pero antes de eso me gustaría redondear la idea con respecto al Sclosure Project el Sclosure Project el proyecto de desclasificación o descubrimiento organizado por este médico de internista médico de emergencia Steven Greer reunió a cerca de cuatrocientos testigos entre también igual entre políticos militares investigadores a nivel mundial en el cual se hablaba acerca de la realidad del fenómeno extraterrestre cuatrocientos no digo uno dos tres bueno en el 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 otro fue cuatrocientos hiciste una conferencia de prensa en el año dos mil uno es cierto fue un proyecto del año dos mil uno y la verdad que fue llamativo como los grandes medios de comunicación prácticamente no se interesaron del tema y los que se interesaron de alguna manera lo ridiculizaron por ejemplo en el caso de 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 todo el mundo esperaba pues que vinieran las grandes cadenas este televisión y si claro vinieron vieron y al final sacaron una nota chiquita o una me acuerdo del new york times que sacó una nota diciendo lo siguiente este entusiastas y se decían entusiastas del fenómeno hombre y se reúnen en el national press club entusiastas o sea no dijeron que investigadores políticos no no entusiastas de esa manera ya se está tergiversando la información en fin 10 de la noche las noticias y regresamos con el testimonio de el capitán sala radio capital estas son las noticias que todo el mundo comenta el expresidente colombiano álvaro uribe se declaró dispuesto a aportar un gran un gran pacto nacional después de que hoy se impusiera la opción del no que promovía junto a su partido el centro democrático en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las farc el congresista de acción popular johnny lescano dijo que insistirá en que la unidad de inteligencia financiera a través de una iniciativa legislativa ciudadana pueda compartir información con los organismos electorales sobre el desbalance patrimonial o lavado de activos la dirección general de la policía nacional inició un proceso para que los oficiales y suboficiales investigados por la contraloría o el ministerio público por cuatro casos sean reasignados ante la gravedad de los hallazgos y el perjuicio ocasionado a la nación informó el ministerio del interior el estrés y la falta de conocimiento son algunas de las razones por las cuales una madre que acaba de dar a luz no tenga la cantidad suficiente de leche materna para alimentar a su bebé en deportes el delantero del flamengo paolo guerrero llegó a lima esta mañana para unirse a las prácticas de la selección sin embargo declaró que no se encuentra en perfectas condiciones para enfrentar a argentina diez con un minuto fueron las noticias que todo el mundo comenta en capital donde tu opinión importa este domingo en día de denuncia y crimen quien es el monstruo de jicamarca la nueva batalla legal entre el norteamericano Dustin Kent y la peruana Rose Chacón todos contra yajaira cuando el chisme se convierte en delito día de este domingo a las diez de la noche por ATV ahora la programación del fin de semana de capital es más variada disfruta los sábados y domingos en familia con los programas que tú pedías y los temas que más te gustan debate y opina con nosotros en los renovados fines de semana de capital donde tu opinión importa escuchas radio capital tu opinión importa seguimos con viaje a otra dimensión hola soy eltonichoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de capital tu opinión importa bien que nos digo estamos en mes de octubre mes de señoras milagros mes de tu rosa de ya pepa este mes del aniversario de radio capital capital tv de ocho años y también aniversario de viaje a otra dimensión que también cumplimos ocho años así que vamos a planificar con mi productora Judy Rodríguez a ver qué hacemos el día quince oye sí oye sí tienes que venir porque vamos a hacer algo muy bonito el día quince de octubre celebramos ocho años del programa viaje a otra dimensión así que vamos a ver pues Judy que planificamos algo no interesante invitamos no sé pues al hombre de Quibes al demonio de Warmey a la mujer X a los a los a los a los duendes de Canta hasta de repente podemos invitar a la criatura de Pachacamac de repente y al Buzz Bunny de Cabeza también este ¿sabes? sí tú sabes de que hay unos amigos que me van a hacer un llavero de Buzz Bunny de Cabeza sí sí ya llegó justo hablando de Buzz Bunny con Cabeza acá hay arribar una mitología de la de la radiofonía nacional que pronto haremos con ellos así es Alejandro Pérez Perrito pronto haremos con él pronto pronto estará aquí así es ahí está su club de fans no acá el club de fans de Perrito olvídate Guau Guau tiene toda una legión de admiradoras claro que sí pronto vamos a conversar con él saludamos también a los viajeros dimensionales a Antonio Marcaguasi a Toño Arevalo que también ha bajoneado Toño ¿qué pasa? levante el ánimo mi querido amigo un fuerte abrazo a Toñito Arevalo a Irene Flores y como no pues a la reina del Facebook ¿no es cierto? Patricia Carrera Patix Carrera un fuerte abrazo y también como no a los detractores ¿no? a los autores de los fotochois de los memechois este al Frank Salva a toda la gente esa gente brava y ardiente de la comunidad dimensional porque la comunidad dimensional integran tanto los detractores como los choilovers un fuerte abrazo para todos ¿no? espero tener a todos acá en el en el en el aniversario a ver cómo hacemos para que entren todos ¿no? en fin ahora sí tenemos a continuación el video de la audiencia pública realizada en Washington D.C. delante de un comité de ex-conocistas norteamericanos del evento llamado Sitting Herring en el cual tuve la suerte de participar como expositor también el capitán de la fuerza aérea de los Estados Unidos Robert Sala que declara el caso Malmstrom ovnis encima de una base atómica y que desactivaron los misiles atómicos adelante con el muy interesante video Capitán Roger Salas sí Salas es correcto muchas gracias el panel señora Kilpatrick me gustaría describir el incidente que experimenté en marzo del 1967 fui teniente primero en la fuerza la base de fuerza aéreas Malcom y yo fui un oficial para el misil balístico Intercontinental 1 y yo fui el comandante adjunto de ese equipo como parte de un equipo de dos mi comandante fue el teniente Frederick Maywell que ahora ahora muerto voy a repasar brevemente unos croquis que muestran el centro de control de lanzamiento esto se lo vamos a mostrar un poco más tarde dábamos de turno dentro del centro de control Oscar Lounge una cápsula de hormigón a unos 60 pies bajo la tierra teníamos control operacional sobre 10 misiles Minutemen cada uno opera de forma independiente cada uno con sus sistemas primarios y secundarios es importante destacar que el mando y control para dichos misiles estaba ubicado dentro de la cápsula no había forma de accionar los sistemas de misiles desde fuera de la cápsula el 24 de marzo de 1967 mi comandante estaba en un receso recibí la primera de dos llamadas de un controlador principal FSC la primera llamada para informar sobre objetos luminosos sobrevolando las instalaciones informaron que estaban volando a unas velocidades muy rápidas haciendo maniobras que no podían hacer otras aeronaves querían informarme sobre eso no preste mucha atención a esta primera llamada y básicamente les colgué el teléfono unos minutos después me llamaron otra vez en una en una situación muy agitada de que había un objeto en forma de ovus con un luminoso de 40 pies de diámetro y con una luz una luz roja y me lo describió diciendo que fue imposible distinguir una parte estructural pero fue un objeto pulsante luminoso con una luz roja tenía a sus hombres allí con sus armas listas y quería una orden de mi parte y yo le dije algo así como pues que nada entre dentro del perímetro por supuesto nuestro trabajo fue asegurar los misiles nucleares inmediatamente después informé a mi comandante sobre el incidente y a medida de hacerlo los misiles empezaron a apagarse perdimos el estatus de alerta en cada uno mientras el objeto sobrevolaba y también hubo un fallo en todos los sistemas de orientación teníamos problemas con el sistema bursa que es un sistema activado por voz y los canales 9 y 12 que son los canales de orientación y control y después luces de indicadores donde los misiles estaban ubicados físicamente el teniente Maywall informó al puesto de mando principal y yo llamé al equipo de alerta de seguridad de llegar a estas instalaciones para investigar el incidente en ese momento el FSC me reportó que el objeto se había displazado a una velocidad alta cuando el equipo de seguridad llegó a las instalaciones de lanzamiento vieron el objeto sobrevolando el sitio a medida que se acercaban perdieron toda la capacidad de comunicación con el FSC después de hablar con el puesto de mando de los aviones el comandante me indicó que algo similar había pasado con otro vuelo yo creía que él quería decir que fue esa noche pero él quería decir que había pasado una semana antes en el vuelo eco al que me voy a referir dentro de poco pero ahora quiero que escuchen la parte de la conversación que mantuve con el coronel Maywall el coronel retirado pleno coronel fue una conversación de 1996 si podemos poner el audio capitán Robert Sala va a poner un audio lo que va a escuchar es el audio la traducción al español de este audio señalado por capitán Robert Sala hubo seguridad y mantenimiento en dos de los diez sitios y cuando el primero se apagó hablé con la seguridad y hablaba de un ovni sobrevolando y enviamos equipos de ataque a las dos instalaciones y yo les mandé a reportar una vez que estuvieran a una milla de las instalaciones hubo dos equipos de seguridad y otros equipos de ataque recuerda los nombres de esos hombres no bueno hubo un poco de confusión esto fue el coronel Walter Figo quien fue el comandante adjunto en el vuelo eco pero quiero el audio de MyWall hubo informes sobre avistamientos de ovnis recuerdo que había guardias que habían ido se habían desplazado a las instalaciones y volvieron aterrorizados quiere decir nuestras guardias ah no lo sabía si habían ido a una de las localidades y en el camino de regreso perdieron el contacto radial y tuvieron que volver a la base temprano no sé qué pasó pero no creo que volvieron a servir como guardias después de ese momento estaban aterrorizados ellos le informaron bueno al superior del comandante del sitio muy bien es muy interesante después de que llegara otro equipo yo llegué a la base en unas pocas frases si nos podría contar lo que acabamos de escuchar si es un poco confuso lo sé la primera conversación habló el colonel Walter Fiegel ahora jubilado que sepa todavía sigue con vida me a autorizar usó ese audio es una grabación de una conversación telefónica que yo tuve con él en el 86 y él describió el hecho de que en dos de las instalaciones de lanzamiento tenía equipos de mantenimiento y de seguridad y cuando perdió control del primer misil informaron que había ovnis volando por encima cuando perdieron control de sus misiles y él perdió control de todos sus misiles y eso fue el 16 de marzo en el 67 no los misiles no se lanzaron solamente informaron que los objetos estaban suspendidos arriba y en este momento empezaban a perder control fueron desactivados los misiles y la segunda grabación fue del coronel Maywald hablando sobre el hecho de que tuvimos violaciones de seguridad debido a las luces que vimos y tuvimos que mandar guardias a los sitios de lanzamiento y allí informaron también de haber visto ovni tengo más grabaciones donde el coronel Maywald puede verificar todas mis declaraciones sobre lo que sucedió así que él sí apoyó la divulgación de esa información hasta que se murió el año pasado después de que viniera otro equipo y volvemos a la base nosotros comparecimos ante la oficina del comandante donde tuvimos que firmar acuerdos de la no divulgación sobre este incidente yo sí firmé este acuerdo de la no divulgación y nos ordenaron no hablar con nadie sobre este tema era un incidente ultra secreto y en ningún momento perdimos electricidad durante el incidente quiero hacer hincapienes en eso siempre tuvimos electricidad la información delicada o de ultra secreta no no la perdimos en ningún momento no hubo interferencia electromagnética se pudo aislar esa actividad sobre el equipaje que protegía el sistema de dirección de los misiles les quiero hablar un poco sobre la historia de esta base creo que ustedes tienen documentos que les he proporcionado que indican este incidente del vuelo eco muy muy brevemente voy a leer esto en la opinión del equipo estas señales externamente generales causó la desactivación de estos misiles la posibilidad de esto es muy remota dado que todos los 10 acopladores tendrían que fallar en un plazo de 10 segundos esta declaración confirma que las señales fueron mandadas a cada misil de manera separada para poder desactivarlos según mi conocimiento del sistema operativo ni yo ni el equipo investigador pudo encontrar el método por el que estas señales fueron mandadas para desactivar los misiles de la misma manera es decir que cada misil fracasó falló por la misma razón debido a este sistema de dirección el señor robert que fue el gerente del equipo de boeing para la desactivación del vuelo eco como respuesta a nuestra solicitud bien queridos amigos vamos a hacer la pausa y vamos a interrumpir esta interesante declaración del capitán robert sala en el national press club este acerca de este incidente malstrom que un ovnis o ovnis desactivaron misiles atómicos con esto regresamos la segunda parte fue la pausa ya regresamos estás escuchando viaje a otra dimensión y otra dimensión hola soy Ante Michovi este programa viaje a otra dimensión a través de capital tope no importa hace un par de años dos o tres años este hubo a propósito de del 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 caso de el ovni miraflores hubo declaraciones del entonces ministro de defensa de entonces que después fue el primer ministro del gobierno ya fenecido de Ollantumala en donde ante el requerimiento de la prensa y todo lo demás el Pedro Cateriano que fue el ministro de defensa en esa época dijo lo siguiente no podemos dar información porque el tema ovni es un tema de seguridad nacional punto el tema ovni es un tema de seguridad nacional ante eso cualquier argumento ya pues queda de lado o sea un tema de seguridad nacional implica mucha reserva por eso que a todos los miembros de la DIFA de la oficina ovni y la fuerza aérea les hacen firmar un acuerdo de confidencialidad que no hablen que no hablen hay un acuerdo de confidencialidad que hacen firmar a todos ellos cuando yo estuve en la OIFA nunca me hicieron firmar nada de eso y si a mí me hubieran pedido firmar un acuerdo de confidencialidad yo lo hubiera roto en la cara de ellos frente a ellos lo hubiera roto mil pedazos es una vergüenza que eso sea ahora claro este yo creo que el público merece saber la verdad de las cosas el pueblo merece saber la verdad de las cosas con respecto a este tema porque se oculta no hay razón para que tenga una seguridad nacional no hay razón que me digan cualquier razón no hay razón salvo que haya razones subalternas de ocultar la verdad por eso que a propósito del caso de Pachacamac en el cual yo en las no sé más de 15 y 16 entrevistas que di yo siempre entusiastamente aposté por la hipótesis extraterrestre y ultraterrestre si lo dije lo dije y lo reconozco hidalgamente este porque cuando uno ve las imágenes son imágenes muy complicadas muy complejas de decir otra cosa sin embargo yo en todas las entrevistas siempre dije sin embargo sin embargo yo no me juego al 100% por ninguna hipótesis porque soy investigador y quien reciba y si yo recibo información o data que me rectifique yo voy a decir lo que sea aquí en mi programa tal cual así lo he dicho siempre pero hubo gente que se vanaglorió y que se se refociló en el tema de ah Choy dijo que era extraterrestre y se un box boni pero eran no eran verdaderamente las personas que de buena de buena voluntad declaraban esto sino hacían con muy mala leche no ignorando mis declaraciones en la entrevista repito ignorando mis declaraciones de entrevista en la cual yo no me jugué nunca por una hipótesis en particular si bien entusiastamente aposté por la hipótesis extraterrestre o ultraterrestre al final mi informe es de que hay una serie de detalles que lo estamos elaborando saldrá pues mi opinión definitiva con respecto a ese tema pero es que ese es el que es el asunto hay intereses que no se quiere que se enteren de este tema y se toman cualquier cosa para no aclarar el tema nosotros sabemos de buena fuente que hay dos organismos dos instituciones o seis instituciones algunas de ellas que están jugando de taquito así como cubillas con sotil en la dupla de oro juegan de taquito juegan de dupla para desmontar todo el fenómeno ovni en el Perú para desmontar todo el fenómeno ovni en el Perú están jugando estos dos organismos de taquito para desmerecer toda toda investigación ovni que haya y apropiarse que sean ellos los únicos voceros del tema ovni pero en fin eso va a ser imposible que se haga porque si quieren tapar el fenómeno es imposible no se puede tapar el sol con un dedo en fin como prueba de esto vamos a escuchar esta declaración la segunda parte de declaraciones del capitán Robert Sala en que habla bajo juramento a todos nosotros nos hicieron a mí a Robert Sala a todos nos hicieron jurar ante que iba a decir la verdad por honor no ante una bandera extranjera no 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 jurar por nuestro propio honor de que como personas decentes juramos decir la verdad solamente la verdad nada más que la verdad no ante ninguna bandera ni potencia extranjera no sino ante nosotros mismos decir la verdad y lo que está diciendo Robert Sala es lo que él vivió escuchemos sus palabras El señor Robert Kessisky fue el gerente del equipo de Boeing para la desactivación del vuelo Echo como respuesta a nuestra solicitud ha dicho que este tipo de evento es casi imposible una vez que esté activado el sistema el equipo se reunió conmigo para informar sobre sus hallazgos y el informe final no iba a incluir nada significativo para explicar lo que pasó en el vuelo Echo un segundo capitán aquí trabajando con mi asistente aquí si vamos a permitir que cada uno de ustedes hable durante 10 minutos me acaba de indicar que se le había acabado el tiempo si ha hablado todos los 10 minutos ya que no le habíamos avisado de eso anteriormente le voy a brindar 3 minutos más voy a pasar por eso rápidamente después de reunir de reunirme y escuchar los hallazgos del señor que si es que recibió información de su jefe que no se debía informar sobre eso porque era un evento ovni incluso cuando el que incluso que Boeing fue el contratista principal no se entregó el informe a la petición de las fuerzas aéreas sin embargo si ellos mismos realizaron una investigación donde identificaron esta razón por el fallo según mi opinión no tuvimos la capacidad técnica para producir una máquina ni en ese entonces ni ahora para desactivar estos misiles es más los objetos no identificados enseñaban características que todavía no existen ni hoy día es decir que yo he llegado a la conclusión de que estos eran objetos extraterrestres y esto el 17 de diciembre de 1969 la investigación acerca del fenómeno ovni se terminó la base o el fundamento para eso y ustedes tienen la postura de las fuerzas aéreas sobre los ovni yo les he facilitado esa copia el fundamento para terminar este programa era la evaluación de un informe preparado por la universidad de colorado intitulado estudio científico sobre los ovni en 1966 las fuerzas aéreas otorgó una concesión a la universidad de colorado para estudiar este fenómeno esta investigación liderada por el señor Edward Connen de hecho nunca tuvo la intención de hacer un estudio científico porque no se había propuesto no se había propuesto o no se había presentado ninguna información científica para evaluarla se ha recibido testimonios de varios militares sin embargo no había informes clasificados incluidos incluidos en este estudio ni siquiera sabían de la existencia de estos archivos hasta la finalización del estudio mismo y tengo evidencia de eso en cuanto al vuelo eco del 66 hubo un intento deliberado para ocultar esa información del doctor Roy Craig quien fue el investigador principal de esta información él fue informado después de un contrastista que trabajaba en estos sistemas de que el fallo se debía a estos a los ovnis hubo una investigación unas solicitudes con por ejemplo varios oficiales de las fuerzas aéreas el coronel Chase y yo dialogábamos según esta cita aquí yo lo pregunté sobre el incidente eco y el coronel expresó su sorpresa de que yo sabía de eso y él me dijo yo no puedo hablar de eso el coronel Chase me había asegurado que el incidente no involucraba ninguno ni aquel coronel Chase fue el último hombre quien iba a dudar cuando él me comunicó esa información yo acepté la información como verídica y yo pasé el archivo al Bob Blue quien había recibido Bob Blue era un comandante adjunto y él fue el único que tenía la autorización para ver esa información ultra secreta cuando el doctor Roblo pidió revisión de este informe le dijeron que el informe requería un nivel de autorización por encima de él y el doctor Craig no revisó o no entrevistó a ninguno de los muchos testigos que fueron nombrados por Ray Fowler que podría haber entrevistado él no entrevistó a ninguno de los equipos ni el equipo Diego o Oscar el proyecto Libro Azul deliberadamente fue mal informado sobre este incidente y el coronel James Mnally creo que ustedes tienen estas cartas delante de ustedes ha dicho que el proyecto Libro Azul había sido terminado y él había recibido o él había pedido más información y ellos dijeron en esas evaluaciones de que había había habido más fracasos en el sistema fallos en el sistema pero que no se debía a los OVNI Capitán solo queda un poquito sí un poquito casi determinado y que sepan esto es un caso sumamente complicado bien queridos amigos han escuchado el testimonio valiente del capitán retirado de la fuerza aérea norteamericana Robert Salas que declara en la mañana el 16 de marzo del año 67 lo que ocurrió en la base Malmström en los Estados Unidos en que OVNIs desactivaron la ojiva nuclear de 16 misiles 16 misiles nucleares ahí también hubo el tema de que se le dijo a a Sala esto no pasó esto no se habla no se conversa no se dice nada igual pasó acá en el Perú cuando al comandante Oscar Santa María Huerta cuando era un joven jovencísimo teniente y tuvo este enfrentamiento con este OVNI la base de la joya en el año de 1980 le dijeron aquí no pasó nada no se dice nada callado boca o como dicen criollamente chitón boca no pasó nada y eso fue en el 80 y en el año 2001 cuando ya se abrió la oficina OVNI de la Fuerza Aérea ahí sí le dijeron y ahora sí puedes hablar igual pasó con el capitán Ernesto Arancibe Linares capitán al cual yo entrevisté en el cual tuvo un encuentro sobre Chulucanas con un OVNI en el cual él conoció a los seis tripulantes tres hombres tres mujeres con los cuales conversaron y cuando él le preguntó y ustedes ¿cómo funciona su nave? y primero los extraterrestres le preguntaron a él bueno yo le lleno de combustible gasolina ¿no? qué atrasados que están le dijo ¿y ustedes cómo funcionan? ah no tenemos una tecnología que ustedes todavía no la conocen ¿a cuál es? nosotros hemos descubierto la gravedad de los planetas la fuerza gravitatoria de los planetas y por ejemplo si nosotros queremos estamos en la tierra queremos viajar a Marte nosotros hemos dominado manejado la fuerza gravitatoria del planeta Marte y la sintonizamos como quien sintoniza una radio así como si Radio Capital 96.7 FM ¿no es cierto? sintonizan a Marte una frecuencia y ¡bum! sale disparado el OVNI hacia allá ah, esto es ciencia ficción hace dos años salió una noticia en que la NASA estaba explorando como futuras formas de de propulsión este la fuerza gravitatoria de los planetas pero el tema es de que esta declaración del capitán el resto de Ancibe Linares de la Fuerza Era Peruana fue en el año 1958 1958 y a Igual Arancibia cuando él bajó y tuvo este encuentro con estos seres extraterrestres ahí le dijeron el coronel Eguren me acuerdo fue en esa época le dijo Chitón Boca no se dice nada no se hable nada nada y él lo cumplió su palabra hasta que se retiró de la fuerza de él ¿de qué estamos hablando queridos amigos? estamos hablando de el embargo de la verdad tal cual 10 y 33 de la noche 33 ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola soy Anthony Choi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa y justamente hablando de investigaciones serias estamos organizando pues este Uforum 2016 el Fórum OVNI es el congreso OVNI más importante aquí en el Perú el 22 de octubre sábado 22 de octubre en Arequipa sabemos que nuestros grandes amigos de Grupo ROA un saludo un abrazo muy fuerte a toda la gente de Grupo ROA a las que de verdad de verdad los quiero un montón están organizándose para ir a en Mancha a Arequipa van a ir allá van a ir por tierra van a ir por avión hasta por canoa como sea van a llegar a Arequipa este y se va a hacer en el Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano calle Melgar 109 cercado y va a haber y para los que quieren seguir el evento online o sea estén sentados en su casa estén en México un saludo para todos nuestros amigos mexicanos que están viendo nuestro programa en vivo en directo a través de la señal de Tercer Milenio un saludo para Jaime Maussan este y quieren verlo online el evento entran a www.associaciónperuana de ufología así lo escriben todo completito asociaciónperuana de ufología punto com www.associaciónperuana de ufología punto com y ahí están todas las indicaciones de cómo pueden ustedes seguir el evento vía online o sea que desde su computadora van a poder escuchar el evento y un saludo para todos los para todos los investigadores que se van a presentar en el Uforum el doctor Luis Vázquez un fuerte abrazo a mi querido Lucho está haciendo un trabajo muy interesante en Piura ya ha sacado dos libros la bibliografía está encreciendo Lucho al doctor Juan Manuel Llanos Manuelito un fuerte abrazo también a Apu Huánuco organizador de eventos destacado abogado y que el caso Cairán el caso de Marabamba cuando llevó a Cristian Bayro alucinante al ingeniero Alex Sender de Apu Ica un fuerte abrazo también Alex joven talentoso investigador acaba de sacar su libro sobre la línea de Nazca con él me acuerdo que un día nos internamos en el desierto caminamos como 30 kilómetros o algo así en el desierto buscando un ovni no encontramos ni un cuarto de ovni pero fue alucinante fue alucinante internarse en el desierto de Ica es parte de la pasión del ufólogo llega a la verdad a veces no encuentra tiene bemoles pero cuando encuentra datos, información evidencia uff es lo máximo un saludo para el licenciado Alejandro Muñoz de Ica Cajamarca que también va a estar presente en el ufórum Alejandro que tiene un programa muy interesante a la puerta del misterio un programa que es muy escuchado en Cajamarca a Fernando Bendezú a la atrista de Ica de Ica de Ica de Ica de Ica bueno Fernando ya fuera de serie él es investigador es contactado tiene experiencias muy interesantes en la zona de Chuchuco en Tagna todos ellos van a estar en el ufórum y bueno Rafael Mercado Benavente pues Apu Arequipa un destacado joven investigador tiene una página un programa de televisión Materge ahí en la en la Universidad San Agustín ¿no? y está haciendo un investigador muy interesante ahí lo tuvimos en el programa ¿no es cierto? y bueno ¿quién les habla? pues Anthony Choy vamos a estar todos reunidos ahí para este ufórum 2016 un abrazo también a Javier Limache de Apu Huancayo también un fuerte abrazo para ti mi querido Javiercito así que estamos todos invitados al ufórum 2016 10 y 41 tenemos llamadas abrimos la central de la capital 212-5353 212-5353 la línea gratis de provincia 0800-24802 0800-24802 hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? ¿con quién tengo el gusto? a gusto hola gusto muy bien cuéntanos Augusto ¿qué tal? ¿qué no habías? mira yo tengo un testimonio mira yo te voy a decir la verdad no sé si lo que he visto hace OVNIS o sea inclusive ok yo siempre he sido una persona escéptica que se disculpa la franqueza que se iba a burlarme de OVNIS ok adelante mi papá siempre decía pues a los OVNIS pero bueno mira mira he decidido contarlo eso fue el 2 de agosto de ese año 2 de agosto de este año sí sí ya hace poco yo recé a Huancayo después de 31 años ya en vacaciones pues el fin de año ya entonces este mira yo este cuando bueno salimos de aquí de Rateros sobre la Buna de Terres y ya llegué a a Laroya como a las 7 de la noche más o menos pues yo me quedé profundamente dormido al llegar a Laroya por unas minas ok y cuando yo yo me descarto pues este ya habíamos rebasado Ticlio ya pasó a Laroya a Laroya Ticlio ya sí ya entonces este vi la planta de Laroya entonces tanques chimenea la chimenea más alta del mundo claro claro entonces bueno yo estaba en el lado izquierdo estaba yo cuando estamos en la zona de Huancayo claro pero mira pasando ya ya pasó el sueño pasando este ya a Laroya no sé en un momento seguro que ya estaba creo que 10 minutos bueno casi todo creo que todo era la 7 de la noche creo que todos estaban dormidos en el bus bueno una de las otras personas estaban comenzando ¿qué hora sería más o menos este Augusto más o menos ¿qué hora sería? ¿cómo? ¿qué hora sería? como las 7 de la noche 7 de la noche ah ok miren eso yo en eso vi dos dos luces no se creen el tamaño de un auto pequeño ya iban al iban al ritmo de la velocidad del bus eran dos dos luces que iban detrás del bus adelante del bus no estaba más o menos casi atrás en el lado izquierdo en el lado izquierdo atrás ok y el pasajero de mi pasajero estaba dormido entonces cuando yo no se creen no se habría seguido unos 7 minutos ok pero por lo menos yo me di cuenta que no son a los 5 minutos porque en realidad yo no había ninguna importancia yo pensé que era una ilusión óptica las luces de los buses que venían atrás claro y que se reflejaban la luna del carro entonces cuando estas luces yo las vi entonces dije no que raro debe ser un reflejo claro pero cuando cuando entonces son expuestos corrigeras montañas cuando yo veía el bus avanzar había un un cerro gigante bueno que y las luces se elevaron se elevaron arriba se elevaron las luces que iban detrás del bus no no al costado al costado del bus no no al costado solo estaba unos 20 metros o sea al costado al costado pero atrás si como que se separaban y se acercaban pero no nunca cerca al bus sino más unos 20 metros y un momento tuviste que se elevaron claro se elevaron y cuando yo lo vi pues en la punta del cerro lo vi como un aura en la punta del cerro no cuando yo me imaginé de repente pues eran unos estos postos que tienen las mineras dije de repente y le dije ya desaparecieron que raro o puede ser algún campo eléctrico o sea yo le dije de una experiencia científica claro mira después bajaron así ambas bajaron por el cerro bajaron las luces claro y otra vez desaparecieron y que raro después de un ratazo recién le di importancia claro y se alejaron pero una cosa ya cuando mira atravesamos un pueblo pequeño cuando estas dos luces pasaron encima también el bolito y había gente que estaba camino y si había unos árboles las veces desaparecieron detrás de los árboles o sea estaban acompañando al bus y había una cosa que me llamó la atención cuando se elevaron por lo menos unos 400 metros para una velocidad que tengo tal vez más de 1000 kilómetros por hora ya rápida porque yo que entonces y fue con eso y saqué mi celular para grabarlas claro recién y directamente no se cree cuando yo había preparado el celular para tomar la cámara desaparecieron como que las cosas no supieran lo que iba a hacer ah ok entonces no sé llegué a Huancayo yo estaba dos días y recé y cuando recé de noche dije de repente se le repetí este fenómeno pero jamás o sea nada y en realidad no yo soy muy no sé lo que he visto pero pero en el fondo en el fondo tú has visto algo a lo que has visto has visto algo pero en el fondo tuyo en el forro en el fondo más fondo tuyo qué cosa crees que pueda ser eso mira no quiero no sé no sé honestamente no me explicó salida yo lo he visto de visiones ópticas jamás ni tampoco me sorprendí o sea no sé yo creo que debe ser no sé creerme no sé algún fenómeno atmosférico tal vez un fenómeno atmosférico o de repente las sierras pero dicen pues que se levantan rápido algo que vaya percibiendo a un bus por una carretera zigzagueante durante siete minutos no es un fenómeno natural me parece Augusto honestamente tenía razón pero yo cuando lo comenté a mis hermanos bueno yo no te aprueben esa cosa me dije le dije no no crees que estés loco bueno honestamente me dijo no sabemos qué es lo que has visto pero yo no sé ¿aló? se lo raptaron lo abdujeron Augusto por si acaso vuelve a llamar se ha cortado la llamada se ha quedado se ha quedado mudo Augusto bueno ten cuidado Augusto vamos a hacer el corte alucinante esta historia gracias Augusto por llamarnos alucinante ya tenemos tu teléfono esas cosas pasan pues un corte y regresamos con la parte final de nuestro programa Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola soy Antonio Choy en tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importamos llegando a la parte final de nuestro programa tenemos una llamada Judy aló buenas noches aló buenas noches doctor Choy hola que tal con Quito con gusto con José José cuéntanos que tal que novedades este no sé si me permite referirme al tema del caso Pachacama adelante por favor mire el domingo pasado después que escuché esto y yo traté de llamarlo pero no entraba mi llamada pero el domingo pasado temprano como a las seis y media de la tarde yo escuché en otra emisora limeña que estaban entrevistando a un señor Mario no recuerdo ahorita el apellido Mario Mario Segarra sí Mario Segarra él en esa oportunidad declaraba que tenía más de 25 años de experiencia en ufología y el conductor del programa le inquirió sobre el caso Pachacama y él se sentía muy incrédulo sobre ese asunto incluso dijo que ha habido fallas en la investigación y diciendo que bueno que los testigos deberían haber sido entrevistados separadamente uno de otro y bueno pero dijo algo que me parece que no sé si usted ya habrá terminado con la investigación pero me parece algo que debería tomarse en cuenta en la investigación que está usted haciendo doctor Choi él dijo que el protagonista principal del video que es el señor Morales creo que el joven que vende ahí en el grifo dijo que digamos aparte de trabajar como grifero lleva estudios de animación de imágenes por computación entonces al escuchar yo esto ahí mismo pensé en una hipótesis digo de repente el joven pensando en lo malo siempre o sea en la otra cara de la medalla de repente ha visto ha grabado el video y ha hecho una especie de actuación con su amiga que trabaja haciendo como que se van a ver algo esa grabación de la película después él ha insertado esas imágenes no ve que trabaja en imágenes de animación por computadora entonces sobre el video que ellos han hecho la actuación como que van a ver a la pista regresan la película original no ha grabado nada pero ellos en base a esa película original le han introducido esas imágenes de animación por computación bueno esa es mi hipótesis no sé si se habrá averiguado digamos el historial académico de estos jóvenes para ver si estudian efectivamente imágenes de animación por computadora ese era doctor y todo ok gracias gracias José bueno si en realidad mi investigación todavía está sigue en marcha como ustedes saben más temprano presentamos nosotros a un equipo de investigadores de la televisión japonesa que estuvieron acá con otros presentes el señor que no tengo el nombre señor Tomohide Maeda es cierto y vino con la traductora Aya Hara es cierto director de un programa de televisión del Japón dedicado justamente a estos temas que vinieron aquí un poco para digamos querían conocer el trabajo que venimos haciendo nosotros acá en el Perú están muy interesados por los casos peruanos se contactaron conmigo y también en el caso Pachacamac y sí entonces yo de hace unos dos días atrás desde el día miércoles y que nos conocimos empezamos a investigar juntos el caso Pachacamac fueron días muy interesantes con el señor Tomoh de la televisión japonesa investigador japonés investigar juntos el caso Pachacamac hemos descubierto muchas cosas adicionales hay mucha más información fue interesante ir al mercado central a comprar una docena de globos de helio del Bugs Bunny fue fue una fue una fue una fue una investigación muy muy interesantes y muy muy bonitos no o sea todas las hipótesis están 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 dadas ahora yo si hay una persona que haya podido estudiar sí yo he investigado acerca de cada una de las personas que son los testigos pero no el tema de que haya sido imágenes generadas por computadora está totalmente falso solamente lo puede decir alguien que tiene una total ignorancia con respecto a este caso una total ignorancia con respecto a este caso solamente podría decir eso ¿no? ¿por qué? porque el tema es el siguiente son 13 cámaras de seguridad del grifo PRIMAX en esas 13 cámaras de seguridad hay 7 que han grabado las escenas ¿no? y de las de las cuales la 13 yo tengo la mayoría de imágenes las tengo yo este lo que significa que el evento ha ocurrido de las 13 y 30 hasta las 13 y 55 son casi media hora de video por cada por cada este cámara multiplicando 30 minutos por las 7 cámaras de seguridad que tienen imágenes son 3 horas y media este de video con respecto de tema 3 horas y media los que saben de animación por computadora los que saben de animación por computadora saben qué hacer imágenes por computadora es carísimo pero además tiene que calzar las 7 imágenes cada una y media hora para que enfoquen de diferente ángulo pero no solamente es una cuestión de dinero eso tendría que meterse en la computadora del grifo primax y para qué sería eso para qué si acaso ellos inmediatamente colgaron esas imágenes en youtube esas imágenes de la computadora si lo han metido ellos lo despedirían inmediatamente porque resulta que esas imágenes son de propiedad de primax son imágenes de las cámaras de seguridad si alguien falsea imágenes de cámaras de seguridad está faltando a la seguridad del grifo eso sería me despido inmediato si te pongas a pensar de que un chico humilde gaste más o menos yo calculo unos 3 mil o 4 mil soles y me quedo corto para hacer la animación de computadora que están prohibidas que lo hagan porque lo van a votar eso sin contar los testimonios de los testigos que lo han corroborado durante todo el tiempo y eso sin contar el testimonio del policía porque ahí tendría que estar involucrado también el testimonio del policía Juan Mejía ¿no es cierto? entonces no pues no o sea hay mucha gente que ha hablado con respecto al tema con la más absoluta ignorancia solamente con un afán de egolatría y de protagonismo y es lamentable ¿no? porque es muy lamentable porque este este señor este señor ¿perdó? y yo he ido yo he estado ahí la única persona que ha hecho Invención de Campo ha sido yo ¿no? y con respecto a Mario Segarra es lamentable este esta persona a la cual yo respeto porque yo le he traído a mi programa cerca de 4 veces y le he dado pantalla para que para que hable acerca del proceso de desclasificación al cual yo he apoyado y después hable de manera tan dijera la verdad no lo sé no sé cuáles son las motivaciones no sé y ahí paro mi comentario porque no da para más no hay más no hay más que hablar pero el hecho de que sea un estudiante y que haga animación por computadora y que lo meta a las imágenes o sea no ahí tiene sentido porque además esas imágenes nunca iban a salir el caso nunca iba a salir eso es algo que la gente no ha tomado en cuenta el caso nunca iba a salir si no es por mí que fui a buscarlo y y hablé con el 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 administrador y él me cedió las imágenes él él me permitió grabar eso nunca iba a salir o sea alguien va a hacer iba a gastar dinero para hacer algo que nunca iba a salir en secreto no 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 tiene sentido o sea no no tiene sentido en fin y eso es importante que se recalque porque mucha gente habló con respecto al caso de Pachacamac y dijo caos cerrados simplemente desde un escritorio desde una computadora o peor aún eh eh de otro país o sea de distancia querían hacer este tipo de casos solamente se pueden resolver haciendo investigación de campo yendo al sitio y llegando al lugar haciendo medición haciendo eh lanzamiento de globos ya me estoy tratando como veinticinco globos creo ya ¿no? o sea entonces pero otra gente ha opinado haciendo cálculo con una reglita esto no es así esto no funciona así lo que pasa es que hay que chambear pues hay que chambear y eso mucha gente opina y dice y habla ¿no? y hay que chambear la única manera de llegar a la verdad es insumos de esos zapatos es subiendo a los cerros subiendo a las montañas internados en la selva y y y no hacerlo por que quieren que por plata o por fama o por Dios por Dios esto ocasiona a muchos investigadores más bien problemas económicos porque tienen que poner de la suya y porque tienen que meterse a veces con el presupuesto familiar y se meten en en líos con la familia eh hay un hay un sino fatal que yo no creo que sea sino de que la mayoría de los investigadores se han quedado solos y cuando se han quedado solos todos los archivos han desaparecido yo creo que eso no no va a pasar ahora Dios mediante no creo que pase conmigo lo único que me queda a mí es seguir adelante con la verdad y seguir trabajando y bueno ya el tiempo dirá quién es quién en este tema quién es quién en este tema cada uno tiene que hacer su trabajo cada uno tiene un papel que hacer yo sí creo profundamente en Dios y Dios creo que todos y cada uno nos ha asignado un papel y un plan que realizar en esta vida justamente viene nuestra querida Sofía Liaga hablar del karma y ahí tenemos un tema también lo que debemos hacer y porque todo da vueltas lo tenemos que hacer portarnos bien hablar bien hacer bien las cosas porque todo da vueltas si no viene el karma y si no se bañan viene la carca también ese es otro tema en fin once de la noche y mejor paro aquí porque estoy hablando de tonterías solamente me queda decirles como siempre un saludo para mi querido Alejandro Pérez Perrito un saludo para Judy Rodríguez ya se viene el quince de octubre el aniversario los ocho años de Viajo a Tres Dimensión los ocho años de Radio Capital Capital TV y el Forum el veintidós de octubre por mientras como cuando yo vi la película cuando era niña y me traumé seguiré diciendo espalda sus conciencias abra sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el primer fin de semana Dios mediante chau viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche chau de la noche de la noche de la noche y alucinante de la noche